¡Como andan amigos que dicen por dios! 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 ¡América! ¡Como andan amigos que dicen por dios! 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 ¡Fuerte aplauso para el señor Marcelo Molino! ¡Como andan amigos que dicen por dios! 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 Te traje regalitos, igual le traje regalos a todos, pero a ti te traje uno que ya tú sabes. Yo quiero ver igual qué va a pasar con el tigre acá. Perdón, ¿quién es el punk que está atrás? Igual, a ver, tu hijo. Ah, no, mi hijo, no, no, porque ese corte de pelo... Es igual a vos. Pero ese corte de pelo no entiendo. Es muy parecido a vos, mirá. Creo que está haciendo algún curso especial, algo, no. Y al lado del doctor Braverman, tremendo. El número uno. Para mí, después del odontólogo de Charlotte, que no siguen porongas, pero acá hay ninguno de verdad, Santi, que no se atienda a todos. Señoras y señores, vuelven a la pista. Una de las parejas con mejores calificaciones en las últimas galas. Por favor, Mimi, no lo muffes ahora, porque es una de las mejores parejas con las mejores calificaciones. Se llevaron excelentes devoluciones del jurado. Algunos compañeros te han enojado porque no evalúan el baile, claro. Claro, porque evalúan todo lo que trae. Pan Am, Silvio Soldán, figuras, ¿entendés? Que hace homenajes en cada gala. Bueno, hoy llegó Mimi a la Argentina y le va a poner los puntos sobre la silla. ¿Qué trajo en el bolso? ¿Un perro? ¿Un jamón? ¿Qué trajo? Yo trajo de todo un poco. O sea, le traje regalito al jurado, a ti también. Cosas de mi país típica. Espero que le guste. ¿Cuánto hace que no lo vea el tirri? Bueno, yo estuve en el hotel de los famosos. Pampita sabe. No, no, eso sí, pero ¿cuánto hace que no lo ve? Bueno, como cuando en... Antes de que ustedes se vayan a Qatar, él me fue a visitar. ¿Antes de Qatar hace un año? Sí, pero parece que no fue yo. ¿Y un año donde usted no ha tenido relaciones con otros hombres? Tiene que ir al médico. ¿Ah, quién, él? No, él se lo voy a preguntar ahora. Señoras y señores, vamos a presentarlo a él. Hoy viene a recrear al reggaetonero Tecashi 69. No tengo ni idea quién es. El Robin Hood de la música que se hizo famoso por regalar bolsa de dólares a los más carenciados. ¿Quién es? Después de las medidas de Caputo no le habrá quedado alguna bolsa para nosotros, no, no, pero bueno. Señoras y señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Fuerte el aplauso para... Se viene el reggaeton Hot, que hasta acá todo le salió más o menos como el traste, salvo ayer Coty Romero que vi en 22 puntos metió. Fuerte el aplauso para presentar a Fiorigla Jiménez y a mi primo, vino su novia, Luciano Eutirri. Hola, 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 Tidri. Ay, mi amigo de las truñas. Hola, Milagros, hola, Velsina. Pero, perdón, perdón, abre la boca, a ver. ¿Qué tiene? ¿Qué hace? Hola, abre un poco, ¿cómo anda? Tiene bracket. ¿Todo bien, vos? Parece el profesor Lambetán, boludo, ¿no? Es un reggaetonero, pero perdón. Usted está, a ver, es una, a ver, un homenaje a, ahí está Natacha, la hermana de Mimi, ahí está Dame Luz. Que la verdad no entiendo nunca la historia de Dame Luz. Un chico que anda con chicas todo el día y se junta con usted todo el día, que usted está de novio con Mimi, raro, todo. Bueno, ¿qué hace así disfrazado? Bueno, primero, hola, Fío, ¿cómo estás? ¿Quiénes son las chicas que van a bailar acá? Bueno, estoy con Mili Montero. No puede ni hablar, Lambetán. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Estoy con Mili Montero. Hola, Mili, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien. Y estoy con una diosa total, Delphi. Las dos están en... ¿Qué haces, Delphi? Las dos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde trabajan ustedes? En sex. En sex. ¿Lo conocen a este pibe, Fernando, que yo ya me lo monté en un huevo? ¿Lo conocen viendo? Es mi novio. ¿Perdón? Es mi novio. Ah, tiene novia. Perdón. Marcelo, entonces, ¿qué? Pero no entiendo. ¿Cómo es tu novio medio que anda tirando onda? No sé, o que mi novia le dice que te gusta D. No entiendo bien cómo es el tema de este chico. No sé cómo es el chico de este... Yo tampoco entiendo bien. Yo también. No sé, ahí está, Mili. ¿Cómo es el tema de ustedes con este chico? ¿Cómo es la onda que se dio? Estoy igual que la novia. No entiendo nada. No entiendo nada. Ah, bueno. Capaz tiene pareja abierta. No, no tenemos pareja. ¿Estuviste con él en los últimos minutos? Sí, sí, estuve con él. ¿Está asustado porque me va a ver a mí? ¿Cómo asustado? Bueno, por ahí que le quiero preguntar. Por ahí el pegue está con miedo y por ahí no quiere entrar. ¿Qué es eso? Si no, lo voy a buscar afuera. La verdad que no, él no está con miedo. No está con miedo. No, no. Vos dijiste que te estabas preparando, pero él no se... No, no, yo no me preparé. No, no, no. Yo me preparé con un plato de ravioles hoy al mediodía. No, no, no. Yo la verdad que no pude prepararme mucho. No, no sé que... No mucho. Lo de siempre, lo que hago todos los días en el gimnasio, pero es muy pobre. No te voy a alcanzar, me parece. Bueno, lo veo así, tampoco lo veo tan grosso al pibe. Es grosso, vos decime, bueno, vos lo tenés... Te iba a decir, lo tenés adentro, pero va a sonar feo. No, no, está adentro. Yo a esa la tengo adentro también de mi corazón. Y va a decir, pero si a este flaco con esas cosas... Le decís, la tengo adentro, le decís, uy, cómo sea. Pero cómo... No, parcial. Divino. ¿Es un pie dulce? Es un pie dulce. Todo lo que tiene de malo lo tiene de romántico. ¿Todo lo que tiene de...? De malo lo tiene de romántico. Ah, es un romántico. Es malo, es malo, Marcelo. Yo pensé que ibas a decir, todo lo que tiene de grande lo tiene de romántico. ¿Es grande así por... como se lo ve por todos lados? Es grande. Todos los que van a sex dicen, wow, la pesa. No sé a qué se refiere. ¿Qué fe? ¿Cómo la pesa? El matafuegos. Matafuegos, dicen. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Es grande por todos lados. Bueno, la novia lo ha podido comprobar, es increíble. Ahí había un matafuego los otros días. Todos los que fuimos a sex lo vimos. Créganlo. Perfecto. Bueno, y va... Hay muchos que fueron a sex acá. Hay muchos que fueron a sex. ¿Y no te hace celos que él salga así con todo al aire libre? ¿Cómo al aire libre? No, orgullo. Porque aparentemente sale con todo... ¿Sale con todo directo? No sé, sale con el obelisco para adelante. Ah, vamos, que es interesante. Tráelo, Marcelo. Se la van teniendo de a cuatro. Es rarísimo todo eso. No debías haber venido para... Que me da cosa eso, a mí me da cosa. No, ¿por qué te va a dar cosa? Ay, no sé, no sé, la perla ahí tan de cerca es raro. No, no, está bueno. Está bueno. Está bueno verlo de cerca. ¿Cuánto hace que salen? Nos pusimos novios hace poquito y salimos ya casi un año. Perfecto, muy bien. Bueno. Bueno, señores. Perdón. Acá está el Tirri. ¿Vas a estar con ese coso puesto todo el tiempo? No, después me lo... Ahora hablo mejor, ¿viste? Ahora sí, sí, mejor. Porque es hasta que se te amolda. Gracias a Santi Braverman por... ¿A Santi le hizo esto? Por amoldarme esta dentadura. Gracias a... ¿Se le hizo eso? A Hotel Yang por... ¿Qué tiene que ver el Hotel Yang? No metamos a meterlo chivo. ¿En el hotel? No, no. ¿Por hospedarla a Mimi? Mimi está en el Hotel Yang. ¿Usted ya estuvo en el hotel? ¿Sabés que hace muchísimo que no iba ahí? Pero no, ¿ya estuvo con ella? ¿Ya estuvo íntimamente con ella? Porque después de un año yo... Creo que si no fue a mi novedor durante un año, me tiró en palomita. Claro. ¿Rompo el hotel o no? Por eso... Olvíate, no le dejo salir la... 24, 48... A pincherado. Yo no sé cuándo llegó ella. Ella llegó hace 48 horas. Y 48 horas que usted no se movió al lado de ella. Estuve pegado. Perdón, ¿48 horas estuvo al lado de usted? Al lado mío, pero él sabe que no me puede... Es de lejito que lo tengo porque antes él tiene que ir al médico. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo tiene que ir al médico? No le tiene fe. ¿Cómo no tiene que ir al médico? Yo también, los dos. La prueba de fuego. Hicimos cosas, pero... ¿Usted ha tenido en este año... ¿Ha tenido otras relaciones? Nunca me lo dijo a mí, me está viviendo junto. No, no. Hicimos cosas entre nosotros encubiertos ahora porque quiere que vaya al médico. No sé por qué. Si yo me hago análisis todo el tiempo de... No le confía. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Mimi, por favor? No, yo lo que digo es que antes... ¿Usted confía en que él le ha sido fiel durante este año completo? Luciano, Luciano, Luciano... ¡Uy! Nos vamos todos. Si dice que sí, me voy. Se sacó los dientes. Pero no, ¿por qué no? ¿Un año puede ser? A ver, la autosatisfacción existe. Sí, pero dale, lo dale, dale, dale. A ver, la relación a distancia no es lo más conveniente habitualmente, pero tampoco podemos decir que no, porque yo tengo una hija que tiene novio viviendo en Arabia Saudita y bueno, la verdad que bueno. Sí, sí, y se lleva muy bien con Licha. Sí, bueno, pero lo que pasa es que él está en un entorno donde hay muchas chicas. El TIRRI. No, no, no. Mucho tiempo solo. A mí lo que yo no entiendo... No desconfío de las bailarinas, de nada, pero bueno, él va a presencia con mi hermano, que es mi hermano que lo amo, raro todo. Lo que no entiendo es la rareza de que su hermano, dame luz, es un, no diría un proveedor de chicas, porque eso está mal dicho, pero es el tipo que sale... El madamo. No, no sé si es el madamo tampoco, porque como usted lo define así, es muy duro, pero digo, él es una persona que todos los días está con una chica diferente. Hay un pasado que tú no sabes. No, pasado no, presente. No, no, está bien, pero mi desconfianza... Él manda videos y yo lo he agarrado a él, recibiendo videos, sí, de dame luz, donde le dice, acabo de lograr que a las 7, mira con quién estoy, y le muestra al lado y siempre hay una chica diferente. No tienta. 7 de la matina. Hace casting. Pero no, él no, él. No, dame luz. Claro, quiero que quede bien claro que yo no soy... ¿Para qué le manda esos videos a usted? Porque yo le digo que me preocupo, quiero que llegue bien a la casa. Examinen a las minas. ¿Cómo? Las examinan, le hacen como un escáner a ver si está buena o más o menos. Yo te voy a contar algo, yo le pido, mandame un video antes de llegar a tu casa a ver si llegaste bien, nada más. Y justo siempre me manda con alguna chica que ya le digo que no me lo mande más. No, Marce, eso no es así, espérate. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? No, no, mira lo que pasa. Lo que pasa es que vamos a hacer unos videos musicales nuevos, ¿tú me entiendes? Entonces yo le pregunto a mi Brozki, Brozki, ¿qué te parece de tu chica? Brozki es él, Brozki es él. Pero a mí también me decís Brozki, boludo. Es que tú también eres mi Brozki. Son mis dos Brozki, papi. Los Brozki bits. Claro. No le entiendo cuando habla cosas, me pone nervioso. Brozki me dice, el otro día me dice, ¿cómo dice? ¿Cómo te dice? No, entró el otro día también. Marcelinho. No, Marcelillo me dijo. Mi hermanillo, Marcelillo. ¿Cómo es? Nos rompa los dedillos. ¿Cómo me dijo Marcelo? ¿Cómo es? Marceli, ¿cómo es? Marcelillo, mi hermanillo. Perdón, Marcelo. Mimi, ¿cómo te das cuenta que tu marido durante un año fue infiel? ¿Lo llevas al urológo y mirándole el pene, le descubre la cantidad de veces que la colocó? No, 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 no. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero obviamente hay exámenes. Está muy linda está Mimi también, quiero decir que está muy bonita. Gracias, Marcelo. Volvió muy linda. No digo mucho más linda porque ya era linda, pero volvió muy linda. Muy caribe. ¿Usted no salió con ningún chico allá? No, no, estuvo muy tranquila. Eso quería preguntar yo, que nunca puedo preguntar nada. Pregúntele, a ver. No, no, se lo pregunté 40 veces. Si tú me dijiste que ni te importa, si yo hago algo, que está todo bien. ¿Usted liberó el tema a 69? Yo no. Nada más con un 69 es raro liberar el tema. Ah, pero esto ya no es... No, no, yo te dije que te dejo salir, que hagas lo que vos quieras, pero no que tengas... Tú también, pero hay una pregunta que Moria hizo muy importante. Lo de ir al médico, Moria, no pasa por ahí. ¿Y lo que se tiene, hacer exámenes de sangre? Exámenes de sangre, porque a mí nadie me va a contagiar nada, y viceversa. Está bueno eso. Está bien, está bien. Es control. Cuando conoces a alguien, por ahí te piden un examen, y está bien. Y vos podés pedir un examen también. Son los riesgos. Totalmente, son los riesgos. Y si no, que se cuide. Si no, que se cuide, totalmente. No, pero Luciano está muy tranquilo. Yo confío mucho en él, y sé que lo está dando todo. Pero bueno, igual, yo siempre le digo... Sí, pero por la duda, ¿no? No, pero yo siempre le digo, yo tengo un ojo abierto, y el otro no tan cerrado. O sea, yo no creo en nadie. Nunca está como dormida, siempre está como atenta a lo que va a pasar. Y lo despierto también a él, él sabe muy bien que lo despierto. Lo que no he entendido, usted viene a la Argentina, él vive conmigo, y usted termina haciendo vivir un hotel. ¿Por qué no fue él al hotel también? O sea, no entiendo por qué... Sí, tiene tres días conmigo. Yo estoy viviendo en el hotel. Si están todas las cosas en casa. Claro, porque vivo de noche ahí. Voy de noche y el día voy. No, igual. Perdón, Ángel, ¿qué? Sí, yo más que examen médico, los pasaría a los dos por la máquina de la verdad. A mí le encanta eso. A los dos. Pero usted es una máquina... ¿Qué le preguntaría a cada uno? No, que venga Chichi y los enchufe a los dos, porque cuando ella estaba encerrada en el reality, él estaba en otro lado. Cuando ella la liberaron, se fue directamente y el tirri estaba viviendo acá. Muy raro todo eso. No se entiende. Después se enojan con los programas, con los comentarios. No, no, pero en reality... Vos sobre todo. En reality, te amo. Ahora te voy a dar muchos besos. En reality yo no hice nada. Pampita, una santa lloraba. Tú llorabas conmigo tremendo. Me porté muy bien. Pampita me dijo que eras una vaga, que no hacías nada, que no limpiabas nada. No, pero esa contaba la manera de que parezca que hacía algo. Y lideraba todo ahí. Yo limpié cosas que yo nunca en mi vida vi. ¿Te acuerdas lo de la lima? Pero usted no salió con ninguno ahí. No, no. No se lo engrampó al ocho. Más o menos. No, Fernando Carrillo me enseñó a dar besos. A Fernando Carrillo sí. No, no, no. Me enseñó a dar besos de novela que le dije a él. Pero no, eso es que chapaste con Fernando Carrillo. No, besos de novela. Sí, chapó. No, 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 espérate. Yo también tengo que hablar. Hablá, si él no te quedes, boludo, hablá. Siempre soy el que no hablo. Chapó con Fernando Carrillo. ¿Y eso cómo te cayó? Yo le dije, está todo bien. Él me dijo que le enseñe a chap... Está todo bien. No, no, Marcelo. Marcelo. Yo me muero si en el reggaetón Hot Milen le da un chape a Rentería o al otro que viene, no sé. Yo creo que acá, directamente, conduce Silvio Soldán de acá hasta fines de enero viene Silvio. Y bueno, y hacemos los juegos de Silvio que va a charlar con la... Marcelo, te cuento cómo fue, chiquito, te lo hago, corto y rápido. Yo le dije a Luciano, tú sabes que en el reality Fernando me enseñó a besar sin lengua. Porque él me dijo como que hoy va a pasar algo aquí terrorífico que a mí por ahí me molesta. Y le voy a decir... ¿Usted puede ser que en el reggaetón Hot... Luciano quiere meter lengua. ...le pueda dar un beso a las chicas? Sí. No, no, no. No, yo pregunté si hay alguna técnica. Y yo se la enseñé. Porque como yo la... Perdón, al coach le quiero preguntar. Como justo está la novia, perdón que le pregunte ahora. Pero, Mati, ¿hay alguna técnica especial? ¿Algo? Yo no sé, no conozco cómo es eso de besar. Pero si a mí me chapan, me chapan, quiero decir, en posesivo. Ay, qué lindo. Y en eso uno se pone posesivo también. Es difícil sacar dónde es la ficción y dónde está la realidad. Dónde hay algo que te guste. Dónde, salvo que vos veas que lo que... Nada, que no sea... Que no pueda gustarte. Pero si no, es algo que es difícil. Acá va a haber algo de eso porque justo ha llegado de Dominicana ella. Y lo que no quiero se tomó... Voló hace, no sé, en esos vuelos que tardan 150 horas. Pobre. Y justo que se coma un chape del novio acá con otra mina. Ah, sí. A más chicas que trabajan en sex. O sea que ya... Qué feo. O sea, una es la novia del flaco este de Fernando que tiene un lomazo. O sea, se hasta... Fue la casualidad. Se dio todo. Pero viste que para cada ritmo nosotros trabajamos. Dábamos una historia, un contexto. Tengo unas bombas acá que están acostumbradas a eso también. Las bombas son ellas. Que además se han vestido... No, se fío también, sí, ya sé. Pero digo, se han venido vestidas todas tapadas. Así que parece que van a un convento de monjas. Prepárate un rato. Esperá. Ah, hay que esperar. Mati Ramos. Hasta yo me inhibí con ellas dos. O sea, hasta yo me inhibí con ellas dos. Ellas son de chape muy fácil y yo estoy como... Paren un poco. Ah, ustedes son de chape fácil. Pero hay una técnica para el chape. Porque yo creo que yo iba a hacer un chape fácil. Si acá hay como... Cuando viene la señora de anteojos me da como cosa cuando me abre la boca. Esa señora de anteojos de aquel lado. Ni miro porque a ver si está todavía atrás y me quiere chapar. Está llegando. Lo que sí que tiene bueno la señora de anteojos cuando chapa, eso lo quiero decir, que ella abre boca pero no mete lengua, nada. Esa te pone la boca y te tiene un alientito, nada más. No, no veo el aliento, Marce. No, pero digo, bien. No, pero digo, como sale solamente nada más. No es que te meta lengua, ¿entendés? No. La única que me mordió el labio, que no me gustó, es la chica peruana. Que no vino hoy. Que casi me lastimó la... ¿Está? Ahí está. ¿Dónde está? Ah, no está. Por ahí. Yo no la veo. Allá. Vos, mi amor, me mordiste el labio. Mi amor. Me dolió el labio. Mi amor. Bueno, porque todo lo que es peruano es mi amor para mí, mi país, ¿entendés? ¿Y quién la mandó tan lejos a la chica? Porque antes estaba en primera fila. Hoy a la chica peruana me parece que la mandaron a la quinta fila. Al Super Poolman la mandaron. La mandaron a Super Pool. Sí. ¿Qué pasó ahí? No sé. No sé. No sé. Bueno. Acá las chicas están muy acostumbradas al chape. Yo no quiero que esto termine mal. A ver, ya empezamos con el reggaetón hot. La verdad, hasta acá todas las parejas, salvo la de ayer de Coty Romero, no han sido tremendas. La verdad, en cuanto a lo que pide el jurado, estoy hablando yo. Luciano me dijo, hoy yo voy a destrozar todo, me tienen que rebancar. Me aconsejó, tipo, para que me prepare. Yo le dije, está bien, yo no voy a volar cabeza porque ya yo no soy la Mimi del 2014, pero... Usted ha cambiado. Yo he cambiado, pero sigo manteniendo mi postura de pensar todo lo que pienso, eso no cambia. Obviamente, todo lo que yo vaya a hacer, lo voy a hacer detrás de cámara, no delante. Está nervioso el tío. O sea, está como tenso hoy. No, te estoy mirando a vos lo que vas a decir. Porque este es un momento para mí, es un punto de inflexión. No, lo que yo creo que acá Mimi ha cambiado también, que es un concepto también que uno por ahí escuchaba antes a Mimi y tenía ese concepto. La zorra. Yo no la escuché más decir a Mimi la zorra. Acá el responsable es usted. No. ¿Y por qué? Porque ¿qué tiene que ver la chica? El zorro. A ver, si usted es en pareja con él, ¿por qué se la va a agarrar con la mina que sale con usted? O sea, tiene que agarrar con usted. Pero el otro es usted, ¿entiendes? Aparte, yo estoy muy mal de zorro. Usted es un zorro, ¿entiendes? Me encantó. Me siento medio... No, no, si fuera, si fuera es usted, no es la otra. Claro. En el caso hipotético. El problema no es el otro, es el caso hipotético. Es el uno mismo. En el caso hipotético. El uno mismo no sé, es usted. Soy yo en el caso que hiciese algo. Sí. Claro. No hizo nada. Igual, Marce, viven juntos ustedes. O sea, tú tienes que saber mucho de Luciano. Es que no sé porque está del otro lado de la casa, yo no veo nada. Sí, ya yo se he ido. Él vive con Fran del otro lado y no tengo idea de eso. No, Fran es muy zen, muy tranquilo, le doy consejo de espiritualidad. Cuando está con Fran me da tranquilidad, pero cuando está con mi hermano... Es raro todo, cocodrilo, muchas cosas raras. ¿Cocodrilo? ¿Cocodrilo? Sí. ¿Cocodrilo? Perdón, ¿qué? ¿Cómo? ¡Hacéle la BTV, Mimi! Cocodrilo. ¿Cómo cocodrilo? Mirá, no voy a cocodrilo hace un año. Un año. Me acuerdo, me acuerdo. Que además fue una confusión el día que fue a cocodrilo. Sin querer entró. Marcelo, fue un infortunio. Yo pensé... ¿Usted pensaba que cocodrilo estaba cerrado porque en pandemia vendían café con leche con medias lunas? Sí, es verdad. No, eso es lo que dijo él, le dijo eso a Mimi. Café con leche, pero... No sean descreídas, se escuchen. Sí. Vendían café... Yo cuando llego me entero que no, que no había ni café. Y él lo estaba llevando. Sin quererme, él me llevó. Carlix. Carlix. Y usted cuando vio que estaba por cerca de cocodrilo se intentó tirar del auto, me contó. Dije, abrí la puerta porque me tiro ya, ya, no quiero ni estar acá. Y ahí me agarró el dueño todo y me quedé sin querer. Está mintiendo, está mintiendo. Para darse cuenta. Pero el año pasado no había pandemia ya. Por eso, es 2022. No, lo que pasa es que yo leí el artículo cuando vivía en Estados Unidos y me imaginé... Hice el diario viejo, claro. Igual no voy más, ¿eh? No voy más. Ni vos tampoco salís más conmigo. Te volvería. No, no, yo salí una sola vez y nunca más. ¿No salís más, Marce? Ni con él ni con nadie, pero con él. No, con él no. Con él, un día y chao. ¿Por qué no más? ¿Por qué no más? No, no, no sé qué pasó el día ese. El día ese fue sin querer también. Fue la única vez que salimos. ¿Y usted ha salido alguna vez con algún boliche con su cuñado? Es raro salir con su cuñado. Es raro, es raro. Es como que yo salga, no sé, con la hermana de Milet o con el hermano de Milet. Es raro. Y que justo en ese lugar esté lleno de, no sé, de chicas. ¿No lo habrá puesto Mimi para que lo controle? O sea, es raro que esté lleno de chicas y usted esté con su cuñado. A mí me parece raro, es una rareza. Él sabe igual lo que pasó la última vez. Él sabe también lo que pasó hace unos años que salimos, fuimos a una casa de un querido amigo. Una chica se le tiró. En el tiempo mío loco, ¿no? Sí. Celosa, fuerte. ¿Qué está diciendo? Y bueno, trapeé el piso con el pelo de una de las chicas porque se le tiró. Perdón, eso no lo hagan en sus casas. Yo perdí. ¿Qué es trapear el piso? Trapear, pasarle el trape. ¿Qué le agarró los pelos? Pero porque ella me tiró una copa de champán en la cara, me robó el teléfono y encima se le tiró a mi novio. ¿Por usted se peleaban? Es una barbaridad que digan esto. Eso fue hace como cuando yo tomaba el col. Le tiró con el pelo, le di diez vueltas. Hace como cinco, más, quince años, ya ni me acuerdo. Al principio, nunca más pasó eso. Tomaba el col en ese tiempo, un desastre. Espera, ¿qué dice? Perdón, ¿qué? Ya está, entregate, Tirri, estás hasta las manos. No sé. No, la verdad que no sé qué decir. Bueno, yo quiero ver esta coreografía, lo que sí es justo, no le quiero dar un sinsabor. Un poco me asusté con lo que dijo del trapo de piso. Nosotros hablamos por teléfono. No, no, lo único que te pido, Mimi, no ingreses acá a agarrar de los pelos a ninguna chica. No, Pío, si tú eres... Porque las chicas trabajan en esto y son profesionales y trabajan en uno de los espectáculos más importantes de la Argentina, que es sex. Ella divina, encima, amiga, es amiga de una amiguita que me caía muy bien antes. Ay, yo justo iba a ir con Milete el domingo. Pero Marcelo, te lo perdiste. Qué boludo. Ahora viene el chico. ¿Terminaron el fin de semana? Sí. Perfecto. ¿Dónde está tu novio? Ahora viene, Marce, espero que... No es que tenga miedo. Aguantá, aguantá. No es que tenga miedo, pero quiero ver dónde está. Ya va a venir. Bueno. Ya viene. No, porque quiero ver si es tan grandote o no, porque yo lo veo por foto, hasta acá lo vi por foto. Es grandote. Viste cuando decís, cuando hay una canción que dice, vení, 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 sacale una foto, se va de este estudio con unos retos. No, 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 ¿en serio? Eso es lo que le voy a cantar cuando se vaya, ¿entendés? Cuando ya lo retiren. No de los pelos, sino... No crees que eso te va a infundir miedo. A ver, si yo me pongo una pollera dorada, hago lo mismo, chico. ¿Estás preparado para golpes? Lo que pasa es que me va a costar ir al colegio el otro día a buscarlo a Lolo ¿Te gusta así? En bolas y con pollo dorada Le queda muy bien, pero a vos también te quedaría bien Sí, lo único que veo al lado de la mano izquierda ¿Qué? Hay algo raro que hay No llego ni de casualidad Qué lindo que se dé un beso Pero un buen chape Perdón, música romántica, por favor ¿Cuánto hace que no se ven? Que bailen un lento ¿Baila una bachata con ella? ¿Cómo? Yo no sé bailar Claro, Mimi fue la peor bailarina La peor bailarina de todos los tiempos Mirá el beso que le da Pero abra la boca bien ¿Qué es eso? ¿Quién? Despacito Con lengua, ¿cómo sin lengua? Despacito, con lengua Pero se quieren, son novios Perdón, perdón Un minuto, un minuto Pero cierra los dientes No entiendo No quiere que la bese Curió el amor, Marcelo Que no con los dientes de plástico, Marcelo Que lo revise brava, hermano ¿Qué le pasa? No le gusta No lo quiere No lo quiere Pero Mimi Pero se agarra a mí Está tensa Mimi, Mimi es soldado Pero a usted le guste gustando Porque usted es pasional ¿Eh? ¿Querés que te cuente lo que me hizo anoche? ¿Qué le hizo anoche? Me dio un beso con lengua y me mordió Yo se lo voy a decir Porque acá no me querés dar un beso Y queda con... Date, Chachi, tranquilo Suave Suave le gusta a Mimi Te viva el amor ¿Cuándo se casa, Marcelo? Qué lindo Ahí me gusta Ahí se fue Se fue relajando la cosa Marcelo, tenés cuidado Porque se largan acá Bueno, señores Mimi, tranquila Son chicas que... Se emociona el chico Trabajan de esto Son excelentes Bailarías Son todas profesionales Ahora Lo que van a hacer es hiper profesional Y queda acá No se va a mover de acá Marcelo, ahora que yo me los rechapé Ahora van a comer de mi sobra Gracias ¡No! Bueno, señores Se vienen... Ahora comen de la sobra ¡Wow! ¡De bollo! Señores ¡De bollo! ¡De bollo! Las chicas... ¿Qué pasa? Sienten que están comiendo de las sobras Que... No quiere decir nada, ¿no? No, no Pido Dejá Te quiero Dale con todo Quiero que las rompan En serio Lo vamos a dar todo Permitido Pero, perdón ¿Usted quién es? La dueña del boliche Acá que dice Dale, dale con todo Aprovechá Acá de decir lo del trapo de piso Yo no soy boluda Yo ya me la compré Charlamos por teléfono Ya somos amigas Está todo bien entre nosotros Ah, ya Ya Ninguna lenta Ojo, igual, eh Bueno, pero igual están las dos chicas de sexo acá Bueno, señores Todas tapaditas Bueno, señores Atención Se viene El primer baile de esta noche En homenaje a quien era Porque me perdí el homenaje ¿A quién era? 69 Este es un artista que hace mucha caridad En serio Llámate Calle 69 O 69 Que regala plata a gente carente Y... Ah, acá Y entonces Hola No, hola Ya está Se está hablando Regala plata a gente carente Así va por la calle Y le da fortunas Fortunas a la gente Y a mí me cae bien Lo que él hace Y es el primer reggaetonero Américo Americano-mexicano Que... ¿Américo se llama? Sí, no Américo es el nombre Sí Américo Pero es México-americano Ah, perfecto Pero fue el primer reggaetonero en español Bueno, perfecto Entonces vamos a hacer un pequeño... ¿Y hay un DJ también? Hoy vino gracias a Este trabajo enorme que venimos haciendo DJ Acrylic ¿Quién es DJ Acrylic? Ganó varias batallas Que pase, que pase DJ Acrylic Viaja por el mundo entero Representando a la Argentina Es un grosso Un grosso en serio Maestro Más de 100.000 seguidores Toca por el mundo entero El que está ahí atrás con los anteojos Es DJ Acrylic Exactamente ¿Es argentino? Es argentino Wow Muy bien ¿Y qué hace el Tirri ahí? Perdón, bueno, señores ¿Por qué está la foto de Acrylic? Bienvenido, primero DJ Acrylic Vamos, Acrylic Maestro ¿Por qué Acrylic? Tremendo Porque es de Acrylic Señores Y este... Bueno, acá esta coreografía yo no me hago responsable Señores, atención Va a bailar mi primo Luciano El Tirri Con la presencia de su novia Que ha venido especialmente de República Dominicana Esta noche para verlo Esperemos que colme sus expectativas Guapestario El Tirri Es presentado por Sandra Está cansado el tránsito de no poder estacionar nunca De llegar tarde y de las colas para cargar nafta Claro que sí Entonces elegí libertad y viento en la cara Cambia tu economía y gana tiempo Comprate una moto eléctrica Sandra La cargas con un 50 pesos Sí, qué bueno Con un celular vas a 100 kilómetros Con 100 kilómetros de autonomía Necesito uno También podés tener tu concesionario Sandra Comunicate al 1144924454 Y elegís en uno Sandra Es Ecología en Acción Esperadísimo Baile Esperadísimo Reggaetón De Luciano El Tirri Con la presencia de su novia Con la Que sacan fotos con Mimi Las amigas ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Señores Y atención Esperadísimo baile Porque además baila la novia del flaco Que va a venir después Que pobre muchacho Voy a trapear el piso con él Bueno Señores ¿Eh? Miedo no le tenés ¿Miedo a quién? Miedo uno le tiene que tener a otras cosas ¿Entendés? ¿Pero grandote qué es? ¿Grandote? Sí Es que venga cuando se paga Era lo mío Tiene músculo Marcelo Tiene músculos Qué valiente que sos Cuidado ¿Y eso qué? Tiene sucio vos Tiene músculo Marcelo No tengo músculo yo Pero bueno Déjame que lo vea Déjame que lo vea No me metan miedo antes Son la cobra de Bolívar Pero no me metan miedo antes Porque me pienso Por un poco tenso ¿Entendés? Usted me lo dice No me lo dice Lo quiero ver Y a ver qué sale ahí Ahí viene Se ríe tu hijo Se ríe todo ¿Ya está acá? No, no Ya va a venir Ya va a venir Ese es el polaco Ah, pero ese pobre sí Ese es el pie Tranquilo, cobra Lo soplás y se cae Bueno, señores Señores Con DJ Acrylic Con el Tirri Se viene Y con Fío Jiménez Gran bailarina Y con Milagros Montero y Delfina Dila Ven lo que son bailarinas de sex Agarrate Catalina Agarrate Mimi Que se agarra el presidente De la República Dominicana Agarrate Julio Iglesias Donde estés viviendo En Casacampo Agarrate todo Señores Se viene el reggaetón caliente Con llamada de emergencia De Daddy Yankee Ah, wow Señores Música maestro Nos encomendamos al señor Y a todos los santos Música maestro ¡Vamos! ¡Vamos, tirri! Buen, buen, buen Buenas noches ¡America! ¡America! Yeah, yeah Come on Motherfucka Yeah, 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 yeah Dictus Oh yeah We got the show Yeah I believe I believe Come on, come on Yeah Come on, come on Yeah, 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 yeah Dictus Oh yeah Come on Come on Rapp is something you do Hip, hip, hip Come on Come on Yeah, 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 yeah Oye las palabras y pon atención Porque no hay mejor estilo en este tipo de canción Soy lusciano, soy sudamericano Y llevo la música al sangre para cantársela a mis hermanos Lo vas a escuchar en cualquier lugar Porque voy a romper con todo, porque nada suena igual Se descompensó el vivo En vivo el TIRVI y Marcela Tinelli que pasó a abandonar el programa Ah llegaron las enfermeras, uy esto se pudre todo Ay Dios No, mirá si vas a un hospital y te toca ahí Dime quien lo puede revivir, hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir, tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón Tú existes medicina, doctores y aspirina Para el dolor que enciende mi corazón Casi no siento mis pálpitos Arrestaste que venga la paramédico Necesito que me deje un electro shop No Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas las olas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin besos Sin ti me ilumina la estrella en mi universo Mis inovitales más disminuyéndome por favor Otro, necesitamos asistencia en el área Necesitamos asistencia en el área ¿Termendo? ¡No, es tremendo! ¿Pero tremendo? Tremendo Tremenda norografía ¿Cómo es? ¡Temendo! ¡10! ¡10! ¡Qué facilidad para chapar entre todos! Era una multitud Dice Mimi que se vuelve ¿Qué siente Mimi en todo esto? Tremendo Me voy mañana a Santo Domingo ¿Qué facilidad para chapar así? Es increíble Entre las chicas, con el tiri Igual, ¿qué lomo tiene las tres? Tremendo Bien, pero estoy temblando todavía Fumotor Tenemos facilidad para el chape, sí Fluimos En el baile fluyen Fluimos, que pase lo que pase ¿Y se siente algo cuando están chapando a otro? Por ejemplo, cuando están chapando a otro que no sea tu novio Ahora el flaco voy a atender después Sentimentalmente No, no pasa nada, es tu trabajo Muy profesionales somos A mí me da como dudas todo eso ¿Vos sentís algo así cuando apretaban ahí? Yo no estoy tan acostumbrada como las chicas La verdad, o sea Claro, ves que algunas están acostumbradas y otras no ¿Qué sé yo? ¿Usted siente algo? Usted está como... Se descompensó el tiri Está como dormido No, no, es que veía nublado de un ojo No, no, yo no estoy... ¿Cómo nublado? Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón ¿Usted qué cree, Ángel? ¿Que hay excitación o se besa ese chapo acá en la pista? No, no, tenemos distintos casos Hay gente que se fue enamorada de acá Que vino siendo pareja Por un chape Y se fue... Bueno, por un chape, por otras cosas que pasaron Por otras cosas No, digo... Es muy difícil cuando estás todo el tiempo bailando con alguien acá cerca Que no te suceda nada Claro, pero te pasa algo Te tiene que gustar Sí, mirá, yo soy bailarina No... ¿Usted siempre del que bailó cerca anduvo cerca después? No, siempre no, pero pasa Opa Bueno, no es necesario que le pongan la foto de cachete sierra, chicos O sea, terminó esa relación Para Pampita, ¿pasa algo cuando uno chapa así en la pista? No sé, yo no chape con nadie en la pista Pero supongo, ¿no? Tanto roce, tanto cosa ¿Para usted, Morián? Yo chape con Porcelio Olmedo No, era como Lolita Torres Nunca nos besábamos ni nada Era todo, era Lola para afuera, Lola para adentro, acá Lola para afuera, era para el exterior Era todo como naif No, no, no Hoy es más fuerte todo, pero bueno Nunca me pasó ¿Usted, Marce, qué dice? Yo creo que sí, sobre todo el tirri Yo creo que el tirri se calienta Se calientó Yo creo que sí Bueno, señores, vamos a ver el puntaje para esta agrografía Cuando apareció en las enfermeritas fue tremendo Señores, atención No, cuando venían de enfermeras dije Mamita, ese pinchazo Señores, preséntase Seitu, querés hacer tus momentos más felices Seitu, te trae la mejor opción para esta fiesta Pero bueno, un escocés de Seitu Sí En sus dos presentaciones Clásico y nevado Una deliciosa crema helada Bañada por el más rico chocolate Con un intenso corazón de dulce de leche Es el póster ideal que no te puede faltar Pedilo en tu Seitu más cercana O ingresá en seitu.com Y conocés también las diferentes opciones que te ofrece Sin gluten, veganas, dietéticas y mucho más Seitu Seitu, sos vos Exactamón Soy yo Señores, vamos a ver el puntaje Para este reggaetón A ver como lo han visto Si ha sido caliente o no Que es lo que pedía el jurado Votación del señor Ángel Debrito Hola chicos, buenas noches A todos A todos los participantes Empiezo por la previa A ver Empiezo por Mimi Que la vienen vendiendo Como el que llegaba Mimi que te parece Papá Noel ¿Qué trajo? Mimi ¿Qué pasó? Vino Papá Noel ¿Pero qué trajo? ¿Qué tiene ahí? Pan dulce ¿De dónde era? ¿De dónde era? Plaza Mayor Tremendo para ti Ah, pensé que me trajo algo de República Dominicana También traje, traje todo un poco Soy Papá Noel Black Black, Papá Noel Black Perfecto Cuidado porque son todos chivos los que traen estos Pase, pase, pase Mimi a entregarle al jurado Perfecto, ahí va Mimi Viene del Caribe y trae pan dulce ¿Pero qué tiene asistente que le tiene el micrófono? ¿A ver una asistente va atrás de Mimi? ¿Qué es Nora la que le tiene el micrófono? ¿Qué hace Nora? Hola, ¿qué tal? Acá, teñé del micrófono Una de las mejores locutoras de la Argentina Nora Abrioso Que tiene el micrófono ahora mismo Nora Abrioso Sí, y productora también de Secretos Verderos Compañera Nuestra en América ¿Para eso puede estar o que sí? Ah, le va teniendo el micrófono Es una cosa increíble ¿De España viene esto? Perfecto Viene de aquí, importado de aquí Ahora ve Importados, son importados Importados, sí, es Plaza Mayor de acá ¿Por qué eso es en España? Me encanta, son espectaculares Qué rico No, ella cree que es Plaza Mayor de Madrid Es Plaza Mayor acá, son espectaculares Sí, son riquísimos Después me lo da para mí Gracias Nora por tener el micrófono ¿Qué trajo dos asistentes? Lo que traje de Dominicana ¿Trajo cosas de Dominicana? ¿Te puedo enseñar algo? Sí Bueno, pero estamos con el puntaje Mirá que te va a enseñar algo Va a votar el señor Ángel de Brito Mientras Mimi saca sus cosas del bolso Bueno, Mimi, hoy fue una promesa Nada más en esta previa Porque tanto que dice que viene a matar a todos A hacer justicia No mató a nadie Me escribió en todos los ritmos Que la prostituta tanguera Que trajo la otra vez Se la pasó vendiendo, vendiendo, vendiendo Y hoy jet lag, nada más En tu programa lo voy a tirar Y más a Janina Latorre Gracias La verdad no me entusiasma llevarte ya Con la aburrida que estuviste hoy ¡Ay, qué feo! ¡Picante! Bueno, y paso al tirri Vamos al plato fuerte Primero quiero felicitar a Matías Porque es un coach excepcional ¡Vamos, Matías! Por algo fue campeón Hace muy buenas coreos siempre Con lo que le toca Un día lo castigan con Oquiato Otro día lo castigan con el tirri Bueno, él se va arreglando Con lo que va encontrando Las tres enfermeras Una bomba ¡Bomba! Una por una ¡Vamos! Las tres, chicas Tanto Fío como Milagros Como Delfina Para diez Absoluto Milagros Algo que me gustó De la coreo de Matías Que recurrió a un tema Que todos conocemos Que cuando los temas son buenos Siguen vigentes La música Claro, la música Que no pasan de moda Y sigue siendo Impactante El DJ no lo entendí El look invernal del tirri menos Pero DJ Acrylic ¿No le gustó? ¿No lo entendió? Sí, venían sin el DJ Era más o menos No entendí el argumento De la historia Sí me gustó Cuando aparecieron las chicas Atender al hombre moribundo Como decía el tema La historia era que Un artista le agarró un infarto Era usted Claro Y en el infarto Bueno Pasaba lo que pasaba Me salvaban las enfermeras Pero está bien Tampoco pretendo Que se entienda la historia No, no, se entendió Se entendió No, no, bueno Se ve que las enfermeras Eran nuevas Porque el hombre moribundo Siguió moribundo Toda la coreo Y nunca Nunca pudo reaccionar Con electroshock No había forma De sacarlo Porque la verdad Tirri te vi para atrás En este ritmo En los otros Te desplegaste bien Te acoplaste bien Trajeron un buen número Te llevaste mis mejores notas Pero para mí En este No, no No aportaste A lo que es el ritmo A lo hot Muy lindo el look Muy lindo todo Pero El cocodrilo mejor Señores Atención Voy a bajar puntos Por el participante Marculino Señores Atención Señores Lamentablemente ¿Qué dice Polino? ¿Me discutes Polino? Ya te va a llegar tu turno Esperá No, estoy hablando con Moria Ah, ah Bueno Este es mi nota Cuatro Oh Todo esto del Tigre Es increíble Wow Cuatro Bueno Señores Se viene el puntaje La señora Pampita Presentado por Style Store Los mejores regalos Para llenar tu arbolito En esta Navidad Están en Style Store Descubrir las mejores joyas Como esta pulsera Carmina Agnesi Divina, Marce De plata 925 En hasta 12 cuotas Sin interés Mirá, muy bien Ideal para marcar tu estilo Mirá, mirá Le queda muy bien Estefi Es muy linda Estefi Por fin le dieron a otra también Ideal para marcar tu estilo personal Mientras bailás El temazo que lanzó Roger King Junto a Style Store Para esta Navidad Ingresá ahora A Style Store .com.ar O a cualquiera de sus tiendas Y disfrutá de los mejores beneficios Ahí va, Style Store Señores Votación de la señora Pampita A ver Para Ángel No le gustó Y fundamentalmente El participante masculino Que es mi primo Perfecto Hola Bienvenido a este equipo maravilloso ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Pampita Hola Tiri ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás? Bien Esperá Me quedé con la intriga Desde que Mimi llegó ¿No pasó nada entre ustedes? Sí, pasó pero cuidándonos Ah Ah, sí Tuvieron sexo cuidándose con preservativos Perdón, para decirlo La gente se tiene que cuidar a todos Por supuesto Está muy bien Muy bien, muy bien ¿Y el análisis cuándo va a ser? Me lo iba a hacer hoy Pero me tocó bailar Creo que voy a ir pasado mañana Ahora Pero Mimi se queda mucho O vuelve ¿Hasta cuándo se queda Mimi usted? Indefinido todavía Voy tanteando cosas Así que Este es mi hogar Hace 20 años vivo en Argentina Llegó para el verano Llegó para mí Quiero que se quede Indefinido me gustó esa respuesta Indefinido Yo ya la tengo Ya la invité Para las fiestas Oficialmente para que venga así A pasar A casa A casa Punta del Este O el 31 Porque el 24 te vas a Perú Volvemos con todo, Marce No, no Finalmente lo pasamos acá El Nochebuena Ah, no te vas a Perú Bueno No, porque Milet se va a Perú Tiene un tema familiar ahí Así que Ah, bueno Milet, mi amor Un beso No se conocen con Milet Por fin Milet Milet Dame un chin de tu amor Por favor La prima Ven aquí a la cabina Te estoy esperando Y trae pan dulce Sí, porfa El de Marcelo te lo regaló a ti Te hemos estado esperando aquí, Mimi Por favor Se van a llevar bien Porque dicen las dos mismas palabras Chin, chin Son latinoamericanos Aparte le encanta la salsa Y también le encanta el carioque Así es Y también me gusta cuidar a lo que Claro, bebé Los pollitos se cuidan Porque tú sabes que si no Wow Ella me está cuidando a mí Y la que va a bailar reggaetón hot Es ella Es increíble Yo tengo menos cuidado Pero a la que la besan A la que la besan no es a mí A ti te besan Cuidado Tremendo Le gustó lo de la señora Bueno, votación de la señora Pampita Bueno, primero quiero felicitar al equipo Tremendo lo que hicieron las chicas hoy De verdad fue Tremendo Una masterclass De cómo ser súper, súper, súper hot En el escenario Porque no podía mirarlas a las tres a la vez Y eran una delicia Hermosas mujeres Súper sensuales Totalmente Llenas de fuego Por todos lados Era muy, muy, muy difícil Mirarlo a Tiri Cuando estaban las tres bailando Porque eran muy hipnóticas La verdad Una más linda que la otra Pero como yo a Fio Nunca la había visto En este registro tan hot Yo Ellas están tipo Reacostumbradas por sex Y yo en todos los ensayos decía Chicos, es un montón Es un montón O sea, mirá que yo No, no, no Acá en la mesita Acá en la mesita ¿Qué te dije? Yo dije No, no Cuando a Tiri le pegaba los chilitos Ahí en la cola Yo dije Epa, epa, epa Esta Fio no la tengo No la reconozco Antes de arrancar Como era bueno Yo no tengo Y ella tiene una cosa más De acá estoy De para atrás Ya estamos acá parada Pero ahí Sacaste la espaldita para atrás Sí, sí A mí me sucede Que cuando empieza la música Listo, me pongo en esta Ahora Ahora estoy tipo así Tapándome el culito Como perro No, no Después de esto Ya está Es una puerta que abriste Que no se cierra más Porque No, no Es una artista Tremenda 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 Gracias Me encanta Que te saques Todos los prejuicios Que a la hora de estar acá Lo des todo al 100% Como lo has hecho En otras temporadas Pero bueno Este registro Totalmente nuevo Para todos quedamos Medios impactados En realidad Fue por Lu Lu me dijo que me animara Yo quería venir con pollera Toda tapada Nada No Acá te jodió Por favor Mirá lo que es ese cuerpo No, por favor Marcelo No, no, no Gracias En serio Diosa total Diosa Bueno El Tirri no bailó Nada chicos No Otra vio lo mismo que antes Nada Nada porque encima Baila El Tirri baila Y no entiendo Lo hace Lo hace para que yo quede bien Pero siento yo Siento yo que quizás Podría haber bailado Un poco más Porque ahora Ahora me animo Un poco Se animó más Claro No, me da pena Porque baja muchos puntos Que hayas bailado tan poquito Vos Se descansaron en las chicas Que son tremendas 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 Y bueno Nada Mala elección Me parece ahí De coach No aprovechar Todo lo que tenía a favor Y aparte Hacerte lucir a vos Podría haber sido muy exitoso Yo te iba a decir Que cada devolución Que vos me das Yo la tomo como si fuese así Tac Y la cambio y lo hago Así que Gracias igual por tu devolución Bueno, bueno Para decir eso Bueno Señora, no sé Una chupada de media Una chupada de media Para que ponga un poco Muy educado el participante Para que aprendan otro también Muy educado Sí señores Ahí está el voto secreto Pampita Hasta acá se comió Un 4 de Ángel Se ven el voto De la señora Moria Que se han presentado Por Bull Talk Regaliz Bull Talk Regaliz Quiero contarles Lo nuevo que salió Bull Talk Regaliz Una golosina súper rica Divertida Para volverse loco No dejen de probarlo Ya están en todos los kioscos Bull Talk Regaliz Vienen varias presentaciones Y varios sabores Frutilla, frambuesa, tuti y sandía Bull Talk Regaliz Tu mundo ácido Probalos Búscalos en Instagram Como golosinas Bull Talk Bull Talk Votación de la señora Moria Kazan Hola chicas Bienvenidos a la pista Chicas Chicas, chiques Y gracias al público Por elegirnos todas las noches Vamos Tanto a las escuelas Que van a bailar Aguante Estás El Bailando 20-23 Bueno Bienvenidos a todos ¿Qué debo decir? Bienvenida querida Mimí Mujer del Tirri Mimí querida ¿Con quién habla Mimí? Con esta chica Que está todo el día Con un teléfono Vino que es una chica De... No entiendo ¿Con quiénes son? Panomenia No, no sé Es como mi hermana Te entra Juanora Todas como asistentes Te ha traído Sí, tengo a mi amiga Natalia Mi amiga Nerina Que como mi hermana Se va a mi país Siempre dura meses Y aquí se dio Polite Ok, perfecto Bueno, bienvenida Mimí ¿Cómo está evolucionando tu pollo? ¿Siempre le decís mi pollo? No, ahora le digo Luciano Ok, Luciano Bueno, Luciano Tirri Y todas sus chicas ¿Qué puedo decir? A ver Cada vez que el tir Llega a la pista Sucede otra cosa Hay otra vibra Hay como una cosa De esplendor De show De magia ¿Cómo puede esplendor? Es como si estuvieras En un teatro Y aparece un número musical Yo hoy estaba Más que en la tele En un teatro Viendo un número musical Sumamente coreografiado Ensayado Cuando salen las chicas Él muy bien Porque una cosa Muy bien, es verdad ¿Cómo hacés con estas minas? Por ejemplo ¿Puedo pedir un favor, Tinelli? Diga Si Fío, que es una bomba Las chicas son increíbles Además las tres son tan Tan corporalmente audaces Desenfadadas Están de la mano Ya me encanta Como que yo esté de la mano Con el tir de así Pero mira En un momento Le abriste las dos piernas Le abriste las piernas ¿Le podés hacer eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Contame Contame lo que hace Usted se tiene que sentar A ver Contame lo que hace Mirá lo que hace Este hombre Lo que hace este hombre Chicos Esto es todo una destreza Chicos, por favor Perdón Eso solo es casi Un acto sexual Estamos pidiendo Un rejejo Yo la miro a Mimi Porque digo Qué increíble Muy fuerte Yo dije que venía Muy perfil bajo Ángel dijo que yo estaba aburrido Le dije Ey, nena Esa secuencia Me estoy trabando Me estoy trabando Esa secuencia sola Esa secuencia sola Es lo más hot Que he visto En reggaetón Se para la señora Moria Casana Tremendo Señores Se viene el voto Para el tirre Son Te amo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Arrodillado el tirre Allá al fondo Mirá Con las enfermeras Todo Es una 14 puntos Bueno Vamos a ver Pero Ahora si viene el voto El señor Marcelo Polino No quiero decir nadie Por ejemplo Señores Presenta Surfinanzas Surfinanzas Empresa Tenés un emprendimiento Un comercio Una empresa Abrí tu cuenta digital En Surfinanzas Empresas Ingresa ya Surfinanzas.com Mutual Y accede a todos Estos beneficios Y mucho más Surfinanzas Surfinanzas Presenta el voto Del señor Marcelo Polino Buenas noches participantes Buenas noches Marcelo querido Bueno, varias cosas para decir Primero, felicitaciones a las chicas Que son una bomba Las tres A las que se incorporaron Las bien sex Son lo más Así que nada Me encantó Cosas para modificar Yo hubiese aprovechado Que estaba Mimi En el final Hubiese entrado con un ametrallador Y las limpiaba todas Wow Claro, porque era lo que esperaba Que llegué a hacer algo Ya que estaba acá Lo hubiese utilizado para algo Hubiese sido un final maravilloso Pero nada Lindo Insisto Como dice Ángel ¿Por qué todos tan abrigados? Con peluche en el cuello Con camperita Digo Estamos Ya terminando el año Él estaba haciendo un personaje Él era el rapero Estuvo bien Me gustó lo que dijo Mimi Cuando le preguntó Carolina Cuando se iba Y dijo Cuando se iba a quedar acá Y dijo Indefinidamente ¿Y saben dónde es esa frase? De la película Notting Hill Cuando le preguntan a Julia Robert ¿Cuándo se va a quedar en Notting Hill? En la conferencia final De la película Dice Indefinidamente O sea que la fano de ahí La fano de ahí La fano de ahí Bueno, nada Me gustó Salvo la camilla que me dio Corona Cuando la hacía con la Ayo Te acordás en el astro Que la ponía y le decía Vamos carajo Y la miraba de atrás Nada Chicos Me divierte verlo Está bueno Distiendo Me gusta Apoyó la noche Meten 20 puntos Señoras y señores No digo que ya está en la próxima ronda Pero casi en la próxima ronda Me encanta Me encanta Feliz, feliz Muchas gracias a cada uno de ustedes Por el jurado Quiero agradecer a La Nota Deep Por estas hermosas cadenas Agradecerte a vos A todo el equipo de vestuario Vestuario Maquillaje Todo que han hecho esto Increíble A DJ Acrylic Y quiero decir Que estoy muy feliz De estar en este certamen Muy, muy Gracias Muchas gracias Y si viene Atención que si llega a venir Pasa y pasa La próxima ronda El Tirri El 18 de diciembre Cumplimos un año El lunes Que salimos campeones del mundo Así es verdad Claro Y el próximo ritmo Es cumbia Con las bandas de cumbia Y el Tirri Voy a decir algo Porque ya lo conozco El tema ¿Qué pasó? Ojalá que sea el lunes Que le toque bailar al Tirri Lleguemos al lunes Pero el Tirri Va a hacer un homenaje A la selección Con la Yerba Brava La cumbia de los trapos Y aparte algo Que no lo puedo decir Listo, perfecto Señale Bueno Tirri Se va a pasar Bueno, gracias Vamos Tirri Agradecemos a las Pinku Por las botitas Divina, divina Y dele un beso a Mimi Gracias Gracias Ahora lo veo a tu novio Te quedás a verlo Quedate ahí Quedate ahí Así estás vos ahí Y está Mileta allá ¿Entendés? Las dos novias Porque acá se va a dirimir Algo muy fuerte ¿Entendés? ¿Perdón? Ahí leen No entiendo Porque los abrazos Como si fueran primos Yo no la veo hace un año Me la chapo Me tienen que sacar Los bomberos voluntarios De la boca De verdad Señores, señores ¿Dónde está el novio? Se viene la segunda pareja De esta noche Presentado por Familia Bercomat Ahora se viene A ver Marce Al que quiero ver ¿Entendés cómo serás? Ah, claro Le damos la bienvenida A Familia Bercomat Que desde hace 65 años Llegó en el país Llegó con todo a Buenos Aires Conocés su nuevo local En Don Torcuato Donde vas a encontrar Todo lo que necesitas Para la construcción Está buenísima Ahí está Familia Bercomat Todo para la construcción Familia Bercomat Señores, se viene La segunda pareja De esta noche Hoy sí o sí Mínimo tienen que traer Tres parejas Regresa a la pista Una de las artistas Más completas La viene rompiendo Cantando y bailando Bailando en cada gala No sé qué pasa Con Ezequiel Corvo Nuestro amigo Y socio también ¿Qué pasó? Volvió Están saliendo Pero no son novios aún Estoy con Corvo Y con nadie más Dijo, wow Dijo ella Y el otro No sé qué No dijo exclusividad Un chanta Ay Dios Señoras y señores Muy chanta Corvo Señoras y señores Vamos a ver Hoy bailan con ella Fernando González Que es el novio Acá de la señorita Que lo quiero enfrentar acá Porque no sé qué pasó Con Milet Si gustaba Milet El de Milet No sé cómo fue la cosa Una confusión Sí, es actor bailarín Stripper de sex Yo también se hubiera llamado Muscari Podía haberlo hecho Pero estaba con este tema Le dije Mirá José María No puedo Bueno señores Dicen que es el más atrevido Del obro Bueno Señoras y señores Fuerte el aplauso Para presentar Invitados hoy Martín Alapac Y Fernando González Fuerte el aplauso Para presentar El señor Tato Ortiz Y para la diosa Para Coqui Ramírez Hola, hola, hola Don't start caring about me now Walk away You know how Don't start caring about me now ¿Cómo estás grandote? Ay, 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 Marcelo ¿Eso es? No puedo saludarlo así Vino con un amigo ¿Cómo anda, Coqui? ¿Bien? ¿Qué pasa? Yo Pero perdón ¿Usted trajo guantes por algo? ¿Trajo guantes de boxeo? ¿Va a pelear con alguien? Depende Vemos Puede ser Opa Perdón Vamos a hacer un acorio ¿Cómo? Vamos a hacer un acorio de boxeo Ah, mirá ¿Cómo te mira? ¿Sabés que no me gusta de vos? Perdóname que te diga así Ya de entrada Es que mirá que han pasado Bailarines acá Que es el primero que viene Y me mira así ¿Cómo entendés? Así ¡Hace de boxeador! ¿Cómo? ¿Así? Sí, así No te fumo así ¿Entendés? ¿Por qué? Dale un beso No, no, no Marce Estamos acá para defenderte Lo que digo es ¿Te podés sacar un poquito? Perdón, ¿no? Perdóname, quiero ver Porque tanto dicen Ah, el lomo que tiene El lomo que tiene Tiene de todo escrito, Marcelo ¿Para qué? Es un libro abierto Es enorme ¿Qué dice? Ambition ¿Qué dicen las cosas? ¿Qué? Marce Cuidado, Marce Es que es la primera Es que es la primera Es que me miran así Y no me lo banco No ¿Cómo te mira? ¿Qué decís? Ponete un casco A ver, Marcelo ¿Te vas a desvestir, Marcelo? No sé, no sé, no sé Marcelo, ¿tenés escrito vos también? Gloria de muerte Gloria a muerte ¿Cómo? Milet tiene calor Te traje un protector bucal Es que no necesito protector bucal Porque no necesito protector bucal Porque yo soy de una piña y cae ¿Entendés? Ah, ¿cómo es la piña sola? Perdón Lo que yo quiero saber Antes que nada Antes de por ahí Darte tu merecido ¿Darte tu merecido? Darte lo que a ti te corresponde Preguntarte ¿Cómo es esto con mi chica? ¿Vos gustabas de ella? ¿Ella gustó de vos? La tenés que mirar para recordar Sabés que Milet O sea, no te hagas el sota de que no Cuidado O sea, porque ella fue a Sex y no sé Algo me contaron Y si a eso yo no me lo fumé ¿Entendés? ¿Qué hacés, Marcelo? Es que tengo calor Eso es lo que quiero saber Porque está tu novia ahí al lado Vos tenés novia, ¿entendés? Sí Tengo novia Entonces, el piola no da ¿Entendés? Ok Te mirás feo, Marcelo A mí me parece que yo le gusto a Milet ¿Cómo? Yo creo que yo le gusto a Milet Tendría que preguntarle a ella Vos pensás Wow Me gustó, ¿eh? Fernando dice que Qué fuerte Vos le gustás fuerte Fernando dice Qué fuerte Que vos le gustás a él Que vos gustás a él Me parece un chico muy atractivo Pero no es mi estilo de chico La verdad Ah, se lo dijo Por ser lo de uno ¿Cómo te quedó esa? No, me dijeron lo mismo ¿A usted no le dijeron lo mismo? No, me dijeron lo mismo Tratá de escuchar todo lo que te van diciendo en el último tiempo Porque después no vas a poder escuchar más Pero Le vas a pegar fuerte ¿Qué haces, Marcelo? No, no, no ¡No, no, no! ¡Guau, guau, guau! ¡Dale, titán! ¡Sáquate todo el hombre! ¡Hoy te convertís en héroes, papá! ¡Dios mío! ¡Hoy te convertís en héroes! Se viene, se viene Se está pidiendo, Marcelo Se viene el topetazo La manito, la manito ¿Sabés que vos te ponías esta cadenita de la boca y no te da? Y a mí sí, me da, mirá Pero a él le da, Marcelo Te da vos también, si no me da cuenta yo Es más gruesa la de él Que conozca la cobra de bolivar ¿La de él es más gruesa que la mía? Sí, la de él es más gruesa Puede ser, puede ser, también sí, sí, sí Es verdad, es más gruesa La tuya es más larga Perdón No sé si es más larga Lo que yo te digo es una cosa ¿Qué digo, no? No, es que me mira, no, es que me da un poco de cosa ¿Vos hacés boxeo o algo? Kickboxing, peor que boxeo Ah, kickboxing es así ¡Oh, peor! ¿Y vos qué hacés? Sushi, haces vos ¿Vos qué hacés? No, yo no, yo nada ¿Sushi? ¿Vos nada? No, yo llevo a mi hijo a taekwondo los miércoles Pero no sé hacer taekwondo No, mirá nada más Bueno, hacés como que hacés, Marcelo, dale Perfecto ¿Y cuánto hace que están de novio con tu chica? Un año y medio ¿Qué te importa? ¿Y por qué dijo cuatro meses ella? Ah, oficialmente de novio cuatro meses ¿Y qué sé qué le salía? No oficial, ni oficial ¿Tramposo era? No, no, un año y medio que estamos saliendo No, no, no te quiero agarrar ninguna trampa No, por favor Te buse la cara, Marcelo Perfecto La muestra, el sex Marcelo Está muy cerca, me da miedo Cuidado El pelo se les parece Contate que hacés pilates vos también La cobra le está pidiendo Mirá Pelito parecido, ¿eh? Mostralo los músculos Estamos igual de pelo Para mí como el mismo peluquero, ¿no? Sí Justo Y vos además sos bailarín de sex Porque yo nunca fui a ver sex Contame tu historia un poco Arrugaste, tendrías que venir Tendrías que venir ¿Arrugué qué? Arrugaste, tendrías que haber venido Si no están más ahora Si no están más Yo voy, si voy, no hay nadie, ¿entendés? ¿Para qué vivir ahora? Podés venir ahora Después del 11 de enero Que vamos a estar de nuevo ¿Vos no estás solo ahí Para que te agarre a vos solo? ¿Sabés cómo te doy? No Vení más temprano, estoy yo solo ¿A qué hora querés que vaya? ¿A qué hora arranca sex? A la hora que vos me digas, estoy ahí A las 2 de la tarde te voy a buscar ahí Voy a estar esperando A las 2 de la tarde ¿Gorriti qué es? ¿Gorriti? Juan B. Justo Marcelo No, no me quiero reír Pero Gorriti Claro, Gorriti Juan B. Justo Gorriti Juan B. Justo Cuando vos me digas ¿Cuánto te dura? Es como seguro le haban A Gorriti Juan B. Justo Sí, más o menos Y ponele Ponele qué día voy ¿Qué día me queda cómodo? El 11 dijo ¿Cómo? 11 de enero ¿Qué cae? Viernes No sé, sabías el día 11 de enero Estás trabajando, no podés El viernes 11 de enero A las 2 de la tarde Tenés una cita obligada ¿Ok? Anda el lunes ¿Algando? Sí, date vuelta y preparate Marcelo, Marcelo ¿Te estás mintiendo? ¿Por qué jueves el 11? Jueves 11 de enero No me va a hacer un viernes Si vos estuviste el día anterior ¿Te mintió? Tiene miedo 11 de enero Te espero ahí ¿Tiene miedo? Si te la bancaste Te espero ahí Mirá, te voy a decir una cosa Me la recontrabanco Voy a estar pendiente ¿Y qué van a hacer? Y además vos sabés que En este estudio El aire es libre Si yo no te toco a vos No pasa nada ¿Entendés? Ojo con lo que haces Ojo qué? Ya lo dije Mostrales los músculos A ver los músculos tuyos Sí Si yo también te voy a estar Pará la vista, Marcelo Pará que lo voy a buscar al auto Pará que lo busco al auto Y vengo Pará ¿Lo dejé? No, no, no ¿Qué haces? Ah, yo lo trabé, por favor Dame la llave al auto Pero los tatuajes se parecen Eso es lo importante ¿Qué pasa? Estoy chequeando a ver si está todo firme o no ahí ¿Sentís firme? ¿No querés chequear más abajo? A ver si está firme Eso soy yo la última vez que trabajé Eso soy yo la última vez ¡Qué jodiste, Marce! Eso es una vez que hice un campeonato de fisiculturismo en Bolívar Que gané Que gané después de que concursar Hace mucho eso Pero tenías más tatuajes, te los sacaste No, me borré un montón, sí, con Lucas y Julio Que son mis, sí Mirá, mirá a Lucas, qué coño Bueno, bueno Perfecto Te quiero ver bailar a ver si te la bancás, ¿ok? Y el 11 a las 2 de la tarde Preparate ¿Qué van a comer postre? Te miras feo, de verdad Jueves 11, te voy a estar esperando Jueves 11, sí Preparate vos, yo ya estoy preparado Si me decís mañana, estoy listo mañana No, mañana no puedo porque mañana tengo compromiso Qué lástima Tengo que estar con Marta Bucana, ¿entendés? Sí, bueno Compartita No lo podés cancelar eso Perfecto, señores Bueno, ¿qué? Sos puro bla, bla, vos si te agarra El 11, el 11, si me agarra, ¿qué? Ahora si te agarra, te de... Pero bien, dejame que me prepare, pará Yo recién salía, recién estoy saliendo del cascarón El flaco labura de esto ¿El cascarón? ¿Es verdad lo que dice que hace... Que hacía tai chi, kickboxing? ¿Qué hace? Kickboxing ¿Es verdad o es sanata todo eso? ¿Tai chi chuan? Se llevaron el micrófono, sí A la novia le quiero preguntar A la novia A la novia de él, chicos Sí, es verdad ¿Hace kickboxing? Sí, 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 hace Entrena muchísimo también Sí, la única que yo lo siga llevando a Lorenzo Y me mete en la clase de taekwondo con Lolo Por lo menos algún paciento, algo Hasta el 11 te lo ganado Hasta el 11 de enero tenés como 20 días El 11 te asesino Voy a estar esperando ¿Cómo? Voy a estar esperando ¿Cuántas peleas ganaron? Entre las 2 y las 2 y cuarto estoy ahí Me quedan 3 cuadras de América Voy a ir caminando La dejo a Marta Bucanan y voy caminando Estoy temblando ya Voy haciendo la vertical, la 3 cuadras Paré fortaleciendo los hombros Vas a llegar cansado ¿Ok? Tengo miedo, no sabes No duerme esta noche Si te corres que voy a seguir presentando a la gente, por favor ¿Cómo anda Koki? ¿Bien usted? Perfecto No te lo pongas atrás Está nervioso No, la espalda nunca No te pongas atrás porque no me gusta Claro, la espalda nunca ¿Qué te pasa? ¿Cómo anda Koki? ¿Bien? Muy, muy contenta Feliz de tener a los chicos de invitados Marta, una diosa total Es una bomba Una bomba, se hace la B bomba Una bomba sexual Ahora van a ver la coreo Y bueno, felices Felices de estar acá como siempre ¿Con Corvo bien? Sí ¿Exclusivo? Perfecto ¿Están exclusivos? No somos novios ¿Pero son exclusivos? Sí Pampita hizo una pregunta clave ¿Exclusivo sí o no? Es que eso de exclusivo Es como que lo usan los chicos jóvenes ahora No sé qué sé Que solamente salís con Corvo vos Yo en este momento sí ¿Y Corvo también sale con Koki? ¿Usted qué dice, Jope? O el vocero A usted le cuesta decir sí Pero es el vocero él Cuidado Es el vocero sí Lo confirma en la intimidad A él no le gusta exponerse Y está bueno eso Está bien Bueno, perfecto ¿Y ella chapa hoy? Bueno, ahí está Bueno Estamos Tienen que hacer ¿Con quién? No, tiene No, no, ya está Tienen que meter una coreografía J acá Probemos ¿Usted es hot Muy ¿Y en la intimidad también es hot? Mucho más todavía Mucho más todavía ¿Su novia dice lo mismo? Obvio, pregúntalo ¿En la intimidad es muy hot él? Porque viste todo eso que la tienen de 15 metros después Es como esa cosita Viste el se soplar Al pelo Viene para atrás Es muy hot Pero yo soy más hot Así que queda chiquito Desde el lado mío ¿Usted es más hot que él? Guau Hay que bancarse a su novia Es pareja, ¿eh? Fuego puro Vamos a ver ahora cuando después bailar A ver qué opinan A ver qué opinan Bueno, señoras y señores Atención Ahí está, mirá Señoras y señores Deme una remera algo porque tengo frío Señor Perdón Tenés que poner unos aritos Sí, señores Me voy a poner aritos acá Una remerita Tráeme Una remerita Se viene un nuevo momento en el Baclando El momento de sidra La farruca La farruca Una gran sidra que hace que las historias Se vuelvan más grandes La farruca Es una sidra Estoy con frío Me agarró como un poco Que se toma todo el año Porque las historias No tienen solo un momento Para ser contadas A mí me encanta la sidra Y más Sí, es sidra la farruca Una gran sidra Grandes historias Señores Se viene, atención Coqui Ramírez Y Tanto Ortiz Que van a bailar acá Con dos bailarías Que dicen que la rompen Marina y Fernando Más allá de lo que yo tenga Personalmente con Fernando Hoy puede ser su último baile En el escenario Pobre pibe, ¿no? Y después, bueno Pobre pibe Después va a quedar la lápida El 11 de enero final Y el 12 la lápida en Chacarita Que en paz descanse Fernando Decía atrás en la espalda Gloria o muerte Sí, bueno Le tocó la segunda opción Claro Señores Se viene presentado por Bet Un ring Bueno Lo que vaya preparándose Señores Presenta Bettson Bettson te invita a vivir La mejor experiencia Vas a poder disfrutar De slot, casino en vivo Y las mejores cuotas En eventos deportivos Además, duplica Tu primer depósito Hasta 50 mil pesos Ingresá ahora a bettson.bet.ar Y enterate Porque es el casino online Más divertido de Argentina Ya sabes Jugá responsablemente En Bettson Tu sitio de apuestas online Bettson Se viene Coqui Ramírez Tanto Ortiz Atención Se vienen Con Fernando Acá Que me encanta Y Martina Que la Esa la tiene atada Fernando va a seguir trabajando Hasta el once Sí, pobre Fernando Qué lástima Tremendo Nos vamos a quedar con la foto Sí, pobre Señoras y señores Se viene un reggaetón Hot Música Maestro Vamos Let's get her ready to rumble Música 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 Aplauven la bailarina Música Terminó la coreo Amigo Ey No No, no Marcelo, no Y la exclusividad de Corvo Ya terminó Separaron Separaron Le están palmeando la cola Le agarraron el tránsito Le agarraron un par de agua fría Perdón Corvo, se quedó pegada tu chica acá De una manera impresionante Hay manos por todos lados ahí Quedó medio Lo tenía que separar, Marcelo Era como Terminó la coreo, chicos Porque tenía tentáculos, Marcelo Uuuuh Cómo te mira, Marcelo Te está buscando Te está buscando Sabes que no te conoce bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Estás confundido, Marcelo? Yo creo que se equivocó de persona Para mí que me conoce No me juna lo que he sido yo en mi historia Tengo 20 nocautos en Primera Piña ¿En serio? ¿A dónde? En peleas callejeros No sabíamos Peleas callejeros En Bolívar Yo lo que no puedo creer es Corvo Para mí en este momento Corvo Si es exclusivo Se quedó chapando Yo vi ahí Más o menos unos Dos minutos más de coreografía Coqui emocionada Me metí justo ahí abajo Claro Y estaba chapando con Fernando De una manera impresionante Una mano en la cola tenía Y con una mano en la Raro En la cola de ella De arriba En un momento ¿Esa mano de quién es? Era de Fernando No era contorsionista Coqui se tocaba su propia cola No, no, no Le hacías Mira ahí está Se viene Mirá No, no, no Estuvo bien Me dio la exclusividad Corvo No, tremendo Corvo O sea que sigue haciendo la gráfica Para las obras Señores Se viene presentado por Action Energy Es momento de la parada sanguchera De Spot La tienda de Action Energy Que tiene una variedad de sándwiches espectaculares ¿Sabes? 6 sabores Mortadilla, bondiola, salame, candipalo Jamón y queso Y uno vegetario Pero escanea el QR que aparece en pantalla Busca la parada sanguchera más cercana Y elegí cuál vas a probar hoy A mí me gustan todos Vení a la parada sanguchera Ver Spot En la tienda de Energy Después trae también el saco Ahí está Action Energy Qué rico el sanguchito Sí, sí Vamos a poner el saquito Señores Vamos a poner el saco Gracias, Susy Está fresco ahora Sí, está fresquito acá Sí, sí Me agarró un poquito de frío Debe ser ¿Te agarró frío o miedo? No Señores, vamos a ver Atención Votación Del señor Ángel de Brito acá Tremendo, tremendo ¿Tu novia no te dice nada Que chapas así? Ahora bien, lo digo No sé si lo había visto Pero nada, estamos bien Está bien, no hay ningún problema ¿Sí? Está bien No sé, me parece que sí ¿Alguien después de Terminó la música y siguieron chapando? ¿Qué pasó? Coqui se hizo la buena comida en el pasillo Y al final Ah, al final ¿Ves que esas cosas? Ah, ¿ves que no estaba nada bien? ¿Ves que esas cosas pasan? Eso es lo que yo digo Es una carrera complicada Es lo único que voy a decir Pero Es una carrera complicada la suya Yo digo Yo no sé cómo hacés Para estar de novio Sinceramente Perdóname Ahora que te diga Ya que me estoy tomando confianza Como antes que te pegue el once Digo, es increíble Es como si estuviera tomando un café Y digo, ¿cómo carajo Hacés para estar de novio? Yo no sé cómo Y tu novia acá veo que no banca Banca en la... No, una cosa es hacerlo profesional En una coreo Y otra cosa es seguir Después de que termine la coreo Era como el sable corvo de San Martín ¿No? Sí, claro Corvo y corvo Estaba pautado con la coach Nunca la vi tan contenta ahí Metida ahí como... Un minuto más llegaba a corvo Es increíble Estaba acá Es que justo miraba No podía creer lo que estaba mirando Tremendo Me despegó la pestaña de tanto chapa Sí que no está acuerdo Pero la novia no le gustó mucho Mucha mano también vi Sí ¿Qué pasó? Si no es real no sirve Hay que hacerla Hay que darlo todo Ustedes están yendo de viaje O sea, es real Es real Entonces Mirá, mirá Mirá cómo lo aprieta Marte Si no es real no sirve Es real, real No, lo de Koki es tremendo Tremendo, Koki Koki estaba desesperada, mami ¿Ustedes están yendo de viaje mañana? Estábamos Estábamos Claro No hay pasaje Señores Se va Koki Se estaba yendo de viaje Fernando Si querés te atiendo mañana o pasado Si querés Si total no vas a viajar Digo, ¿para qué vamos a esperar hasta el 11? Claro, hasta el 11 Ya está No te conoce No le gustó, la verdad No, no No le gustó No le gustó Bueno, vamos a ver qué dice el jurado Vamos a ver qué dice el jurado Ah, le importa más el jurado Total Mirá Koki Tremenda Mirá lo que hace Marce Ahora el director Es necesario mostrar todo esto Y bueno Parecía la despedida soltera de Koki Koki estaba en Sex Como era antes el Golden Sí Bueno, señores Claro Koki dijo Esta es la mía Corvo Blanqueás Seguí con la gráfica de Maxi de la Cruz Claro Fuiste Corvo Señores Atención Se viene el pontaje presentado Por Pago Fácil Pago Fácil Pago Fácil Les conviene Claro que sí Claro que sí Pues Porque no les cuesta más Que ir a otro lado Y además viene con premio Pagar tus facturas en Pago Fácil Te conviene Porque viene con una matera muy piola Cinco facturas más dos mil pesos Y es tuya ¿Qué te compras hoy con dos mil pesos? Nada Sí, Marcelo Te recomienda Pago Fácil Haceme caso Pago Fácil Te conviene más Pago Fácil Votación del señor Ángel de Brito Tenemos que tener una pareja más Vamos Hola chicos Buenas noches a todos Me gusta mucho Mili para el bailando Mucho, eh La novia de Fernando me encanta Tiene carácteres en la juega Mili, Mili Y Fernando también para el bailando Y Fernando también Fernando, sí Muchas gracias A Fernando lo conocía más Porque lo vi en Sex Que la rompen La rompen toda En Caso Un súper espectáculo Vayan A verlo Vos sabés que vino a mi programa Hace poco Fernando Lo vi sin volumen Bueno, contó cosas interesantes Que recibe muchas propuestas Por sexo De regalos Muchas propuestas indecentes ¿Es sexuales de mujeres Que quieren tener sexo con vos? Mujeres y hombres, sí Y hombres también Que te dicen Fer Acá estoy Después de ir a ver el espectáculo Después de ir a ver el espectáculo ¿Y qué le respondés vos? O sea, vos abrís la solicitud Porque yo no abro la solicitud De los que no conozco Los leo y no los respondo En general Los leo y no los respondo Exacto ¿Y a Coqui? ¿Y para qué los lees? Eh, porque es interesante Hay propuestas raras Y me divierte Por ejemplo Lo más raro Eh, a ver Hay un No sé cómo se llama ahora Pero es algo que te ponen En una cama Donde no podés respirar No me acuerdo Tiene un nombre Sí, es una cama Todo como de látex Y lo único que se puede Es una bombillita Bueno Varias veces me describieron Que querían eso Y que yo sea como el que domina ¿No? Que domina la situación Cosas muy turbias, obvio O sea Bueno, hay gente para todo ¿Qué fue eso? Yo me muero Si me pasa una cosa así Te lo respiro Bueno Yo no puedo creer La verdad, Coqui Me sorprendiste No, tremendo Me sorprendiste Bien, Coqui Yo sigo, eh Sí, sí Te vi muy entusiasmado Con lengüetazos Los chupones Es tu ritmo para mí Te tenés que dedicar a esto A chupetear gente A chupetear gente Me encantó Me encantó Fernando Martina Un bombazo Un bomba Diosa Me gustó mucho El trabajo de Lore La coach Que armó toda la temática Del boxeo Que empezaron afuera Con el fuego Que arrancó como una pelea Y terminó en algo Más erótico A Tato lo elogio En todas las cosas Porque baila espectacular Me gustó mucho Me pareció el reggaetón Más caliente Hasta acá Vamos La única crítica Por ahí, Coqui Al no ser bailarina Queda en desventaja Con los tres chicos Se te veía más débil Con menos fuerza Pero la verdad Hot tuvo Chicos Felicitaciones Señores El voto de Ángeles Un 9 Vamos todavía Sí viene el voto De la señora Pambita Presentado por Rexona La exclusiva fórmula De Rexona Fútbol Fanatic Se activa con el movimiento Mirá que bueno, Marce 72 horas de protección Contra la transpiración El mal dolor La pasión por el fútbol No se puede controlar Tu transpiración Si conseguís las nuevas ediciones Limitadas De Julián Álvarez El grosso de Julián Álvarez Y la mejor jugadora argentina Que es Estefanía Banini Rexona Rexona Gracias por acompañarnos Siempre votación de la señora Pambita Hola, hola Bienvenidos a este equipo Este equipo Re contra hot Wow Bueno, primero Invitaron gente Que baila increíble Así que Siempre eso es un aporte Así que felicitaciones A estos bailarines maravillosos Que no solo bailan Sino que te la hacen creer Que realmente están calientes Todos con todos Porque eso estuvo bueno también Porque a veces se notan los hilos Se ve el actin No te crees nada Entonces no calienta nada Acá no Acá estuvieron todos bárbaros Todos conectados Había mucha química de grupo Bueno Coqui ni hablar Coqui no Te sueltaste Lenguetazo Corvo estaba haciendo la gráfica De Maxi y la Cruz Y le salió Maxi Maxi con S Corvo está recaliente No, no La lengua de Coqui Lo larga que es la lengua de Coqui Por Dios Tremendo la lengua No, no Tremenda ¿La sintió usted la lengua de Coqui? Bastante Cosquillita subo ahí Yo no quiero meter Pua Pero ¿Dónde estaban yendo mañana? A España ¿A España? Sí Wow Yo voy igual, ¿eh? ¿Eh? Yo voy ¿Usted va? Sí No se sabe Al parecer se queda Pero yo voy Al parecer se queda Wow Terrible, ¿eh? Bueno Esperá, después Cuando termina todo Que a mí me encanta Que se queden en personaje Porque si no te rompen Toda la magia Que se prende la luz Y todos Ay, se separan Y se cagan de risa No A mí me gustó Que siguieron, ¿no? Le dieron esa cosa De ratoneo Pero la manito Acá del muchacho Incrustada en los dedos De Coqui A ver la manita En la que yo le hago a Lolo Que linda manito La manito seguía Seguía en pose No sé qué pasó Pero le agarró el cachete Y Coqui como si nada A ver quién tiene mano más grande Terrible, ¿eh? Tenemos pareja Vos tenés más gordo, ¿no? Más largo Más largo y más gordo ¿Cómo? Más largo y más gordo Sí Vos más largo y más gordo Dedo, ¿no? Claro La cadena no era más larga No sé, para mí mañana Le quedan cinco moretoncitos En el cachete a Coqui Porque le agarró Le agarró con todo No, no, tremendo Eso fue tremendo No se ve en cámara Pero acá el jurado Lo vio perfectamente No, tremendo No, no Le agarraba con una Una bailarina Con la otra Coqui Y Coqui en personal Coqui dice Coqui dice Lo volvemos a mostrar Coqui quiere volver ¿Cómo era? A ver ¿Cómo era? ¿Cómo era la posición final? Te puedo decir algo Te quiero salvar la vida Mirá que te voy a pegar el once Pero digo Si lo hacés otra vez No llegás ni al aeropuerto Es que no vimos bien Ni agarrá la richera Y para llegar a esa isa Te lo digo bien No vimos bien Marcelo, no vimos bien No te vayas Te zarpa, Coqui ¿Qué le pasa? ¿Otra vez lo quieres hacer? Coqui, perdón Que venga Mili No, dejá Dejá Me encuentro mejores Son artistas Podemos invitar también a Mili Si querés venir No, te agradezco Tengo más lindos acá atrás Wow Se lo pierde Se lo pierde Wow, cómo la juega él Pero Coqui quiere hacer la pose final Dejála Esto es trabajo Dejála, es trabajo Por favor Bueno, ya Pero tenemos que entrar a otra pareja Si no lo hacemos en otro momento Bueno, está bien Yo lo quería ver de vuelta Háganlo, háganlo Se le ve su pasaporte El banquito ese No sé dónde está No, así improvisen chicos Así rapidito Improvisen ahí A ver ¿Cómo es? Paladito de Dorapa No, pero ahora no lo está agarrando Igual que antes Tiene que viajar a España Acordémonos Se le venció el pasaporte Señores Ahí va Va, ahora No sé si era así No sé si era así Ya están Ya están No, no ¿No está chapando de vuelta? ¿Qué es eso? Es horrible Se quedó clavado ahí Pobre corvo Me da pena Corvo pobre Mi puntaje secreto Y es súper hot Mi puntaje Vamos Señores Voto secreto Votación de la señora Moria Kazan Presentado por Elite ¿Sabías que un mundo más pobre Comienza en casa A descubrir la máxima subida Del papel higiénico Elite Ultrazoi Con tecnología Softouch Elite Votación de la señora Moria Kazan Me encanta el reggaetón hot Chicos, bienvenidos a la pista A todo el grupo que acompaña Bueno, yo debo decir que me decepcionó ¿En serio? 10 Porque hubo tanta anticipación En presentar al caballero Fernando Hace una semana que estamos Que la tiene larga Que la tiene corta Que la tiene más larga que usted Cuando se sacaron la ropa Lo que dice Coqui Que no es culpa de ella, ¿verdad? No, no Yo no estoy hablando No importa lo que me diga Coqui Estoy hablando yo Coqui, por lo que soy el jurado Respeto Por favor, te lo pido No, lo que pasa es que Cuando los dos se sacaron la ropa Yo vi casi una cosa igual No hay tanta diferencia Usted es un conductor Que tiene cierta edad Es un adulto El chico es más joven Casi no hay diferencia Yo no conozco otro conductor Que tenga ese físico ¿Qué querés que me saque? Todo Si te sacás todo ¿Qué querés chequear conmigo? Oiga, que está pidiendo Después yo lo voy a chequear El día que te agarra vos Cuidado ¿Eh? Te está prepoteando, Marcelo Claro, lo prepotea mucho Yo hago el helicóptero ¿Vos lo hacés? Voy a empezar a practicar Practicalo Yo lo hago, ¿sabés qué? ¿Cómo? Cuidate O sea Lo preparan al caballero Digo, bueno Este se baila la vida Flojito en el baile En el baile Medio indeciso Medio Digo Hubo movimiento Para mí el más sexy De todos fue Tito Tito Pero es Tato Tato, Tito Bueno, qué sé yo Tienes el Shetsu Shetsu Hay tanto quilombo de nombre Tato El chico El compañero de Koki Tato Tato que la rompe Me impresionó la lengua de Koki Que esté tan sucia, mi amor ¿Dónde la metés? Wow Por favor Hacete limpieza de la lengua Por el querosén que se pone él por el fuego Ah, por el fuego, claro Porque la arrancaron con el fuego Bueno, me decepcioné un poco No lo vi ni tan hot No me gustó ese final Como yo lo estaba viendo por la pantalla Sí Porque me dijeron Mirá por la pantalla Todo ese final de manoseo de nalga Que parecía que faltaba un ginecólogo Con un espéculo El erotismo tiene que ver con la sensualidad Con estímulos sensoriales A mí me dio, qué sé yo Quedó por la mitad Bueno No me mató tampoco Qué sé yo Ahí Bueno, señores, ahí está En la mitad Para mí tiene mejor físico usted que él Oh ¿Escuchaste? Toma 6, señores 15 puntos hasta acá Te lo dijo, Moya Y yo siendo solamente a las clases de taekwondo de mi hijo Mirá si yo laburara de esto Si yo me pongo Tres días a darme de gimnasio Tres días a darme de gimnasio Tenés como tres semanas todavía ¿Cómo? Tres semanas Tres semanas, sí Vení conmigo porque yo creo que vos a España no vas Te vas vos a España y me quedo yo acá Ah Ah, mirálo Como qué canchero este Vas vos a España como que usted Aparte no le importó nada lo que le dije No Está ahí como con cara de nada Uy, qué quilombo se le armó Estoy de tu lado ahora, Marcelo Me encanta armarle quilombo al pibe Que se le pudra todo antes del viaje Señores, presenta Somier Center Llega Navidad Somier Center para que cierres el año festejando con todo Aprovechá un 60% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en construir Además del clásico 2x1 en almohadas Ellos te asesoran para que encuentres tu Somier ideal Renovate y conectá con tu descanso en Somier Center Somier Center Votación final del señor Marricelo Molino Buenas noches participantes, bienvenido Dejaste afuera Milet Porque todos metieron mano en la pobre Milet Que fue la que trajo el chico al cuento de acá Y no pudo que bajala que lo vea de cerca Pero Milet tiene la coreografía del cuándo baila El jueves baila Milet Esperemos que baile cerca a 10, 12 metros No, por favor, te lo pido Bueno, me gustó chicos lo que vi, me gustó Milet, soy dos sordos Yo quería que venga a ver al chico Milet Que venga a tocarlo Nos están hablando, justo estábamos en un chivo chico No, yo digo que Milet ya tiene su coreografía Vos tenés mi amor la coreografía el jueves Tengo mi amor, pero no te vayas a poner celosito por cualquier cosa Porque hay cosas muy fuertes en la vida Milet, bajá a verlo a Fernando Que lo viste en escena nada más en la obra Vos le diste luz a este pibe ¿Yo le di luz? ¿O Martín Salgue? Con los nombres a Salgue que es Santa Rita Aparece en cualquier momento No, me parece muy atractivo el chico Pero no es mi estilo No me calienta eso La verdad, honestamente lo digo Me calienta más Marcelo Tinelli que... ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Ganador! 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 ¡Y Coqui aprovecha! ¡Subígale un beso! ¡Fenómeno! ¡A la novia! Está bien, está bien Pero no te pongas celoso, boludo sin mi novia Porque a vos sería bueno que me haces y tu novia llegue a decir lo mismo Ahí sí se apudre todo, ¿o no? Esta vez tenés razón Y si Coqui dice lo mismo Bueno, vamos al baile porque terminó mal esto Chicos, me gustó mucho, trajeron el otismo Por momentos Coqui me daba como un poquito de gracia Porque movía la lengua vigorita ahí entre todo el grupo y mirabas a ver si la cámara te tomaba Así que... Pero estuvo bien, estuvo zarfado Los invitados muy acertados y está todo genial Tremendo Lo le... ¡Divina! Gran Coach Lore Señores, ¡6-21! ¡Vamos! ¡Segundo puntaje más alto! ¡Vamos! ¡Todo bien! No, tercer puntaje más alto en el reggaetón ¡Felicitaciones! Bueno, gracias, no sé qué más decir Quedé como una... No, felicitaciones, 21 puntos, es muy buen puntaje además Y con el voto secreto de Bambita va a ser muy bueno Bueno, estoy así vestida, tengo que mandarle un beso a Misiones Que estuve el fin de este fin de en Rosario No paramos de laburar, gracias a Dios No así vestida, claramente Agradecerle nuevamente a Fer y a Martu Porque son unos genios Un equipazo Lore, el acoreo Y bueno, a seguir remándola ¡Vamos! ¡Todo bien! ¡Felicitaciones! ¡Adiós, señor! ¡Buen viaje a España! ¡Más allá de todo! ¡Nos vemos! ¡El 11 nos vemos! Marcelo, ¿cómo habrá venido de Caliente Coqui Que no rompió la bola que quería cantar? Porque desde que entra en este estudio Siempre quiere cantar ¡Chao! ¡Chao, chico! ¡Felicitaciones! ¡Vamos, todavía! ¿Via a España o no Viaje a España? No, no, ¿quién pedo? Uhhh Está celosa de verdad En serio Desarme la valija si ya la tenía hecha Llevalo, llevalo Pero no entiendo Si lo ves en Sex todo el tiempo Ahora voy a salir a defender a él No, pero en Sex no hace eso, eh Acá fue peor ¡Apá! Aparte en Sex se corta la música y no sigue En Sex lo hago con ella ¿Qué te lo hace con vos? Ah, está ahí Uhhh Bueno, empezó a hacerlo, tiene Dale Llevate a Coqui Se le venció el pasaporte Te hace montoncito Se le pudrió el rancho O sea, yo te digo Se corta la música y ya está Acá se cortó la música y pasaron cosas ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ahí está Unos besos, unos mimos Agárrale la cola como a Coqui ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, un amarito ¡Wow! ¡Ey! 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 Bueno, está bien, chicos Quedamos así, eh Señores Cuidado, Marcelo Está enojada, eh Viaja a España Estuviste bien ahí Está enojada, está bien Gracias Buen viaje, eh Quiero ver así el jueves, Marcelo Disfruten España Está muy bueno Plaza Mayor No lo lleve, boludo Si queda acá este pelotón Que se hace el vivo acá Yo no te quise dar maneje antes Porque estaba justo él Pero te digo la verdad Un hijo de Remil ¿Cómo te va a hacer eso a vos delante? Yo me moría por vos Digo, qué vergüenza por ella Yo no entiendo Y vos mañana Y siendo a España con él Ni me miraba además Dale otro horario de vuelo Y salí sola Que se quede acá Voy a cambiar el vuelo Para que vaya acá a la esquina Pero no te puede hacer esto a vos Yo estoy de tu lado Yo estoy del tuyo aparte Ya se fue, ya se fue Sí, es un hijo Me parece que está escuchando Hizo ese final con vos Pero es un actino, es un actino Va a volver Bueno, listo, señores Se viene la última pareja de la noche Presentada por Multitravel.com Esta opción para estas vacaciones Es entregar reservas O tus vacaciones al Caribe, Brasil Y a todos los destinos de Argentina Aprovechaste espectacular Promo para enero y febrero A Bariloche Aéreo más siete De noches de hotel céntrico Más desayuno americano Más los traslados Y lo mejor, lo pagás en tres cuotas sin interés ¡Qué bueno! Ya no te lo pierdas Salidas todas las semanas De enero y febrero Tu vacaciones aseguradas Están en Multitravel.com El mejor precio alrededor del mundo Multitravel Se viene la última pareja A Tommy López invitado Flor Díaz, la coach Va a bailar Fuerte el aplauso Para presentar a la diosa De Marto Morales Y al goloso de Gensho De Gregorio Un perreo ¡Gosichito! Un perro Un perro Un perro ¿Cómo está la coach? ¿Cómo andá, Maestro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos, sumamos a la coach, estamos contentos. Buenas noches, buenas noches a todos. Al jurado, al stream, Sebi, te tengo abandonado. Me tenés, vos me tenés. Marcelo, no sabés lo pollera que es este hombre. Muy pollera, yo... A todos lados te lleva la novia, a todos lados. Porque mi novia es muy social. Usted que siempre juega... Perdón, ¿cómo es? ¿Como Marcelo? Como Marcelo también. Yo soy pollera también. Ya me lo dijo tu hijo, soy pollera. ¿Cuál es el tema? ¿Ser pollera está mal? Está bárbaro, yo soy re pollera con orgullo. Igual Sebi, escuchame, no hay señal. Ahora, una cosa es ser pollera y otra cosa es la barbaridad que hizo este pibe recién delante de la novia. Pero acá no la trae. Es lo peor que le puede hacer a una mujer. Me pongo del lado de ella. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Se le apretó a Coqui Ramírez que estaba desesperada por él. Porque Corvo está haciendo la gráfica de las obras, que se ocupa de eso, todas esas cosas. Y mientras tanto, no sé lo que hizo Coqui. No, no, pero yo estaba ahí arriba en el streaming y vi el baile. Pero es actuación, es lo que pasa ahí en el momento. Yo eso no compro mucho. Exacto, no pasa nada. No pasa nada. Perdón, a Mileta, ¿vos te calienta esa cosa de un chape, esa cosa de hacer el reggaeton? A mí no me calienta el chape, pero es un poco más una interpretación, me parece. Igual le gustó la pose final. Marce quiere replicarla, me dijo. De verdad, dijo eso. ¿Viste la que hicieron? ¿La montonera? ¿Agarrando acá? Sí. La montonera. ¿Conmigo? Claro. Ah, sí, perfecto. Yo ese día voy a hacer un Fernando, vas a ver. ¿Cómo? No, dame unos días, porque tengo un problema en la espalda. Bueno, señores. Bueno, pará, bueno, tampoco. Se te ríe la bailarina. Bueno, señores. Quiero ver. Hay poco tiempo hoy, pero quiero ver esto que tiene que ser espectacular. Voy cortito, pero efectivo. ¿Estás para esto también? Sí, obvio. Escúchame, ¿te vas a parar de mano con el tatuado? ¿Con el tatuado? Yo te vi bastante cagón. ¿A mí cagón? Cagón. ¿A mí cagón? Te vi como que llegó y arrugaste un montón. No, era vos calves, era él, ¿no? El Xavi dijo recién que para él te caga trompada. Está bien. Yo también en un momento pensé, muchos pensaron y me vira la historia del boxeo, que Nino Benvenuti le iba a ganar a Monzón y Monzón le metió una piña y lo tiró a Nino Benvenuti en Roma y fue campeón Carlos Monzón. Yo me siento así de piña rápida, directa o cabezazo a la ruptura de tabique nasal. Tengo 10 tabique nasales rotos. ¿Qué hiciste? O el cabezazo. Señores, bueno, se viene, atención. ¿Lo paté? Sí, se viene, atención, el último reggaetón hot de la noche presentado por Y Yo Sey. Y Yo Sey. Se la va a recapar a tu pelo, así como yo, y dale vida, color y estilo a tu pelo. Hermoso. Ingresá en Y Yo Sey. Sí. Y conseguís su amplia gama de productos, coloración, tratamientos, anticaída, antifreeze, alizados, perfecto, nutrición, todo lo que necesitas, gracias a Y Yo Sey para acompañarnos. Y Yo Sey, sos vos, siendo vos. Y Yo Sey, es tu mejor versión en cada ocasión. Y Yo Sey, pone de moda tu pelo, entran en moto los muchachos. Se vienen, Gello de Gregorio, Marto Morales, invitados Tommy López y Flor Díaz, que es la coach, a ver este último reggaetón hot, música maestro, vamos. Recaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base. Recaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base. Ya se forma el escándalo, sé que tú andas buscándolo, dale mételo hasta abajo y levanta los ojos, dejarte mi huella en el pantalón, ataca bandolera, muévelo, síguelo, lo que quieras ya pídelo, al menos te sube el líquido, yo no soy tímido, ahora puse el puli, con los colmillos puestos pa' morderte el puli, en medio de tensión te va a pasarte el roli, nosotros la montamos aunque llegue la poli. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Tobá regatón, fue tremendo! Señores, Marta Morales, eso de Gregorio, vamos a ver qué dice el jurado. Me encanta, me encanta este ritmo, por Dios. Me gusta, ¿no? Cómo le voy a pegar a Fernando, perdón. ¡No! Señores, presenta joyería a Richardi, el placo de... Richardi, se fue a la miércoles. Para mí no viajes, es un pollerudo este. ¿En serio? ¿No es como lo que va a pedo a la novia? Si querés vender tus cosas, al ajar, relojes y brillantes, lo mató ella. No, y vos lo matás. Yo lo soplo directamente. ¡Ah, claro! José de Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 61.000 pesos el gramo de oro, 18 kilates, son los únicos que pagan al ajar por al aje, y si es una cosa, le duplican el valor. ¡Qué bueno! José de Richardi está en Avenida Alvear, 1572 recoleta, llamando desde cualquier punto del país al 11, 25, 20, 25, 20. José de Richardi es de nuestra confianza. Ahí va, Richardi. Votación del señor Ángel de Brito, muy hot, ¿eh? Sí, muy hot, y felicito a todos los coachs que eligieron buenos acompañantes en general. Totalmente, de grosso. Y en este caso también dos grandes bailarines. ¡Vota los dos, Flor! Solo más. Muy bien. La coach, tremendo. Pero me pasó en todos los equipos, más allá de que nos hayan gustado o no, todos los invitados estuvieron buenísimos. Yeyo, por primera vez en todo el año estoy de acuerdo con vos. Cortito, efectivo. ¡Vamos! Lo que se pidió, Martu, suelta como nunca, volviste a ser la de las primeras galas, así que esto es para ustedes, chicos. Señores, a ver, ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Pero qué bien! Señores, se viene el voto de la señora Pampita. A ver el voto de Pampita. Bueno, me gusta mucho la evolución de esta pareja, me gusta mucho cómo van creciendo. De verdad, de verdad, porque sé que la sufrieron al principio, ya le agarraron la onda al juego, se están divirtiéndolo, están pasando bien. Se nota, se nota. Se nota. Hay un click, hay una, hay. Está ahí. Así que, bueno, mi voto secreto hoy es muy bueno. Vamos todavía, señores. Se viene el voto de la señora Muria Cazán, presentado por Style Store. ¡Style Store! Marcas de audio para tu fiesta en Style Store. Disfruta de toda la potencia y la mejor calidad de sonido. Están a seis cotas y de interés. Y hoy, si sos cliente del Banco Santandero, tenés un 20% de descuento. Ingresa a StyleStore.com.ar escaneando el QR que aparece en pantalla y aprovecha los beneficios que te ofrece Style Store para llenar tu arbolito de Navidad. Me encantó. Votación de la señora Muria Cazán. ¡Qué buen grupete, chicos! Por favor, los papás divinos. ¡Vamos! Yello, qué onda, Martu, Flor. Los cuatro bailarines exudan juventud. Son jóvenes. Hay una juventud que sale hormona, estrógeno, testosterona, full. Hay ganas, hay swing, hay ritmo. Me encanta este grupete. Les auguro buenas, cada vez más evoluciones. Todo lo que hacen es copado. Son divinos. Los quiero mucho. Me gusta mucho. Este es mi puntaje. ¡Nueve! ¡Dieciocho! Falta el mundo. ¡Señor Marcelo Molino! ¡Vamos a la pausa! ¡Tan arriba! ¡Qué noche, por Dios! Gracias a la tribuna exclusiva de mis amigos de Travel Rock. Gracias, Cusí, Cusí, por el riquísimo Cateri. Gracias a usted, Cristóforo Colombo, por esperar a algunos participantes. Gracias a las Cleo por las botas de las bailarinas. Gracias a Shiseido por cuidar mi piel. Gracias a Noya por vestirme. Gracias a mis amigos de Speedway. Ya tuvieron un espíritu de la pausa y ya volvemos. ¿Qué puntaje le pondrá a Polino? Estamos felices de hacer este programa que es la pantalla de América. Ya volvemos. Enseguida seguimos con Bailando 20-23. Seguimos con Bailando 20-23. Señores, fue el del voto final del señor Marricelo Polino. Mañana va Mileta a Lam. Noten el íntimo con Ángel. Mañana va Mileta en Lam. La voy a acompañar. Señores, votación final del señor Marricelo Polino. Buenas noches, participantes. Bienvenido. Lindo equipo, bien bailado. Me gustó lo de la moto. Flor, vos sos una bomba. Para mí me encanta. Es como una revelación. Una flor tremenda. Tremenda. Me gustó. Como son tan jovencitos, pensé que iba a estar más caliente. Como dice la One, cuando más jovencitos, más redes, menos calentura. Hasta ahí la parte del erotismo, pero estuvo lindo, chicos. Buenas noches. Señores, el voto es un 5. Meten 23 puntos. Ahora es el segundo puntaje más alto del reggaetón caliente. Vamos, felicitaciones. Gracias, muchísimas gracias a DJ Gabby, que está por ahí atrás. Como siempre, gracias a Mario Juanjarena. ¿Cómo es? Juanjuarena. Juanjuarena, que nos ayudó. Toto López, un fenómeno, un dancer del carajo. Y Flor Díaz, que es una coach admirable. La amamos. Es lo más. Es una bomba ella. Así que nada, estamos muy contentas. Los cuatro. Ah, la rompimos. Estoy muy contenta. Felicitaciones. Y gracias a vos, Marce, porque más allá de todo, la estamos pasando bárbaro y la producción nos trata increíble. Estamos muy felices. Gracias, gracias. Bueno, gracias, gracias a ellos, querido. Gracias. La rompieron, ¿eh? Señores, hasta acá llegamos. Y mañana hacemos un baile con alguna. ¿Cuál es que vos no seamos? Lo dejo en el streaming del Bailando. Está mi chica ahí con todos, con Chris, con todos. Con Sebi. ¿Quién está ahí al lado? Está acá, che. Está Camila, brodo. Está Camila, brodo. Está Camila también, claro. No lo había visto acá. Bueno, señores, van a hablar de todo lo que pasó esta noche. Espectacular. Que todos ustedes estén bailando 2023 y las cuotas y beneficios exclusivos en stylestore.com.ar. Muchísimas gracias, señor Ángel de Berito. A las 8. Mañana lo vemos en Lame. Tenemos el íntimo con Milet. Muchísimas gracias, señora Pampita. Muchísimas gracias, señora Moria Casán. Me gusta con el pelo mojado hoy por Galmarini. Muchísimas gracias, señor Marcelo Molino. Gracias a ustedes por acompañarnos todas las noches. Estamos felices de hacer este programa acá en la pantalla de América. Mañana después de Ángel venimos nosotros otra vez. 21.45 acá en la pantalla de América. Nada más gracias. Gracias a todos. Gracias, Argentina. Gracias, América. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.